Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Manga completo. El gigante de la luz al principio, matando a los dioses. Capítulo 981 ¿Cómo debería ser? El emperador Shytian asintió. Después de todo, los guerreros que sirven a la luz, esta es también la única divinidad del señor Mitra que puede dividirse. Al escuchar esto, Akuyasa asintió levemente y se puso a pensar profundamente. En otras palabras, Varam, el protector de tres dígitos del Dharma, en realidad se separó del dios Mitra y la fuerza de Mitra, tal como la describe el emperador Shytian, también da fe de ello. Al principio, Mitra, como dios del sol, también era el dios que guardaba el sol, y era a la vez el rey y la espada del rey guardián. Por lo tanto, tiene la divinidad del dios de la guerra y del dios de la victoria al mismo tiempo. Probablemente para el desarrollo de los dioses. Separó su prestigio. Corta el lado de su lado fuerte y forma gradualmente el límige de Varam. Y entregar a los demás. Y ese comportamiento debería repetirse más de una vez. Pensando en esto, Akuyasa de repente se dio cuenta de algo. Como dios señor supremo del Zoroastrismo. El alcance de la autoridad de Aura es también la luz y el fuego supremos. Y el sol es la fuente de luz y fuego. Si se dice esto, es posible que incluso el espíritu de Aura, el dios supremo, se haya condensado gradualmente con la ayuda de Mitra. Después de darse cuenta de esto, ni siquiera ella pudo evitar maravillarse. No es de extrañar que el emperador Shytian dijera que el estatus de Mitra en el Zoroastrismo era comparable a su estatus en el hinduismo. Si esta inferencia es correcta. Luego, en el Zoroastrismo de ese año, es posible que el poder divino de los dioses y la prosperidad del grupo de dioses fueran en su mayoría sacrificios y obsequios de Mitra. Entendemos lo que quieres decir, la divinidad de Mitra es realmente extremadamente especial. Baiyasa asintió y reconoció el juicio del emperador Shytian. Si la inferencia del emperador Shytian es cierta. Las vestimentas de los tres dioses de la bondad utilizadas por Sumo, Varan, Mitra y Aura. Entre ellos, Varan y Aura están estrechamente relacionados con Mitras Linge, e incluso pueden derivar de la deidad de Mitras. En este sentido, la persistencia de Mitra es, de hecho, el enigma más crucial. —Entonces, ¿qué pistas obtuviste en este rompecabezas? —preguntó Akuyasa solemnemente. El análisis previo del emperador Shytian fue suficiente para convencerla y hacer que Akuyasa estuviera de acuerdo con su razonamiento. Aunque no sé si el emperador Shytian obtuvo la respuesta real. Pero incluso si no lo es, debe ser algo muy cercano a la respuesta real. Ya sabes, no hay tantas coincidencias en este mundo. Cuando todas las pistas apuntan al mismo Linge, la sospecha de este Linge ya es muy alta. Al ver que Akuyasa finalmente estuvo de acuerdo con su pensamiento. Después de que Dishitian dio un suspiro de alivio, preguntó en tono lento. —Hablando de Lord Mitra, ¿sabes qué clase de dios es? Las preguntas repentinas son un poco estúpidas. Pero por el momento, Shirayasa no lo tratará como una tontería. Si no consideras la divinidad cortada que dijiste antes, para nosotros, él es sólo un simple miembro de muchos dioses del sol. Hablando de esto, Akuyasa se dio unas palmaritas en la cabeza, recordando la información que había leído recientemente. No, debería ser el dios del sol y el contrato. El dios del sol y de la alianza, en la mitología actual del palco, así como en la percepción mitológica del mundo exterior, es la autoridad que ostenta Mitra. A la respuesta de Bayyasa, el emperador Shitian asintió con aprobación. —Así es, esta es la autoridad de Lord Mitra, y también es el último poder que dejó Lord Mitra después de despojarlo de todo otro prestigio. Escuchar al emperador Shitian decir esto. Akuyasa arqueó ligeramente las cejas. ¿Quieres decir que el sol y el pacto, estos dos reinos son la esencia de la divinidad de Mitra? El significado de Dishitian es fácil de entender. Así como el repollo se pela constantemente, lo que queda son los corazones de repollo. Después de despojarlo de sus muchos prestigios y dárselos a otros, lo que Mitra puede dejar atrás debe ser su linge más inicial y central. Después de todo, esto no se puede enviar si así lo deseas. Lo mismo ocurre con el emperador Shitian. Que sea menospreciado y feo en la mitología india después del Rig Veda. El núcleo de su linge no ha cambiado. Es un dios militar con el trueno en sus manos, un dios bueno que es desertado por el dios maligno. Aunque más tarde fue alabado como jefe de los dioses buenos, también fue un dios bueno notorio. Esto prueba que el espíritu central inicial de la especie divina no se puede cambiar. Precisamente por esto. El poder del sol y la alianza, la deidad que al final no puede ser despojada, es el núcleo de la deidad de Mitra. Entonces surge la pregunta. ¿Por qué el sol se yuxtapone al contrato? A Cuyasa mostró una mirada perpleja. Rápidamente descubrió esta duda. El linge inicial más importante de la especie divina no es que no pueda tener múltiples conceptos al mismo tiempo. Pero en general, los diversos conceptos del linger inicial tienden a estar estrechamente relacionados o aparecen simultáneamente en la naturaleza, y luego se combinan en la adoración. Por ejemplo, el dios del cielo suele ir acompañado de la autoridad del trueno y el relámpago, esto se debe a que el prototipo de esta creencia de adoración es el miedo de los humanos primitivos a los fenómenos celestes, que combinan el cielo, el viento, la lluvia, el trueno y otros elementos para forman el culto original al dios del cielo. Por ejemplo, la mayoría de los monstruos con cuernos tienen un poder extraño, que se deriva de la rigidez del bisonte, y la gente asocia los cuernos con la fuerza. La mayoría de las serpientes dragón tienen una gran vitalidad e inmortalidad, esto se debe a que las serpientes mudarán y la gente piensa erróneamente que son inmortales. El dios del bosque muchas veces tiene la experiencia de regresar de entre los muertos en la mitología, porque los árboles se secan en invierno y se cree que el dios de las plantas muere. Todo esto se debe a los factores ambientales naturales en el culto primitivo, de modo que diferentes conceptos están unidos y mezclados. Por lo tanto, los seres humanos que piensan que el sol es una gran bola de fuego a menudo lo consideran la fuente de luz y fuego. Como los cultivos sólo pueden crecer cuando reciben luz, el sol se considera un regalo que da vida. Debido a que el sol sale y se pone por el este y se pone por el oeste, repitiéndose todos los días, a menudo se considera que el sol es capaz de regresar de entre los muertos. Sobre esta base, no sorprende que el sol esté relacionado con la generosidad de la vida, con la luz, con el fuego y con la resurrección. ¿Pero por qué el sol y el contrato pueden estar relacionados? El sol como objeto físico y el contrato como comportamiento social humano. ¿Cómo se conectan estas dos cosas no relacionadas en la naturaleza? Capítulo 982 Algo incomprensible desde el punto de vista de los dioses. También es difícil de entender desde un punto de vista humano. La sociedad humana, aunque debido a diferentes regiones y diferentes entornos, ha desarrollado una variedad de religiones. Pero, en general, la religión evoluciona en la misma dirección. Inicialmente, en los primeros días de la tribu, prevalecía el deísmo natural. Los seres humanos veneran el poder y las leyes de la naturaleza y los deifican, y la mayor parte de la adoración en este momento es a los dioses naturales. O viento y lluvia, truenos y relámpagos, o todo tipo de bestias. Durante este periodo, la gente lo deificó y lo utilizó como tótem tribal. En el periodo posterior de la tribu, con el desarrollo de clanes patrilineales, se produjeron fusiones entre diferentes tribus. Las creencias chocan gradualmente. Después de que diferentes tribus formaron alianzas o colectivos, el politeísmo nació a través de la fricción y la fusión. Las tribus poderosas, naturalmente, tendrán un estatus más alto en los dioses que adoran. Y el mito evoluciona gradualmente, pasando gradualmente del politeísmo al monoteísmo. Pero eso es para más tarde. En definitiva, es fácil juzgar desde esta dirección de evolución, es decir, los dioses nacidos en la era primitiva son básicamente el resultado de la deificación de un determinado fenómeno natural. Si una divinidad tan antigua como Mitra. También debe ser miembro del dios de la naturaleza. En otras palabras, los dos conceptos de sol y contrato deben tener una naturaleza unificada. Bai Yasa, que no podía pensar en ninguna conexión entre los dos, miró a Dishitian. Ya que mencionaste esto, deberías tener una idea, ¿verdad? MMM. Al escuchar esta pregunta, Dishitian asintió. Sin embargo, no explicó de inmediato, sino que miró a su alrededor. Debido a la relación entre la mano de Bai Yasa, las consecuencias del suave intercambio entre los dos rompieron la tierra en un enorme pozo. Los dos ahora están parados en el fondo del pozo. Después de juzgar la posición y la profundidad. El emperador Dishitian sacó el mortero Bajra. Después de liberar esta herramienta divina que simboliza el trueno, el trueno en el cielo envolvió directamente este lugar. ¿Eh? Al principio, Bai Yasa pensó que el emperador Dishitian iba a luchar contra él. Pero quedó desconcertado al descubrir que el alcance del ataque del emperador Dishitian era el entorno circundante. Bajo el ataque del dios militar trueno, incluso las formaciones rocosas profundas de la tierra se convirtieron en polvo. Después de que hayan pasado más de una docena de segundos. El emperador Dishitian continuó directamente cavando un enorme agujero en el suelo. Ambos cayeron cientos de metros y llegaron al abismo subterráneo. Al mirar hacia arriba, el agujero brillante era sólo del tamaño de una moneda. La tierra circundante, que originalmente era sólida, había sido excavada en un agujero hemisférico por el emperador Dishitian, como un cuenco invertido. Al observar la tierra plana bajo tus pies y los muros de piedra y tierra hemisféricos regulares de arriba, es obvio que fue intencional. Akuyasa miró hacia arriba y la luz del día brilló a través del agujero del tamaño de una moneda, como el centro de un paraguas abierto. Sin embargo, como no es una luz directa, no puede iluminar la oscuridad circundante. No pudo evitar mirar a Dishitian con cierta duda. ¿Qué estás haciendo? ¿Cavas un hoyo tú mismo y quieres enterrarte? El emperador Shitian no le prestó atención, pero continuó movilizando su poder divino. El trueno azul violeta emite un brillo similar a una estrella y es como una proyección, proyectada sobre la pared de tierra hemisférica de tono negro. Las paredes semiesféricas en forma de dos L están salpicadas de estrellas. Canis Major, Canis Minor, Orión y en este patrón en forma de estrella, es fácil encontrar el triángulo de invierno. Por no hablar del resto de estrellas ecuatoriales de la eclíptica. Baiyasa reconoció de un vistazo que era el patrón del cielo estrellado proyectado en la pared redonda como una proyección holográfica. Está claro que Mitra es el dios del sol, pero el emperador Shitian proyectó deliberadamente un mapa estelar. ¿Estás tratando de decir que la deidad de Mitra está relacionada con las estrellas? Preguntó a Kuyasa con entusiasmo. Así es. El emperador Shitian asintió y señaló el sol en el centro de los cielos y las estrellas. Además, como estrella que se mueve en el cielo, no es sorprendente que se crea que el sol gobierna el cielo y la existencia de las estrellas en el cielo nocturno, ¿verdad? MMM. Después de todo, nuestro sentido de existencia es tan fuerte que no sorprende que se considere al sol como el amo de todas las cosas. Mientras el espíritu estelar del sol salía, Akuyasa asintió inmodestamente. Como la estrella más importante del cielo, alguna vez se consideró que el sol dominaba el cielo y otorgaba bendiciones a la vida, como era el caso de los dioses del sol Rayamon en la mitología egipcia, y el emperador oriental Taiyi en la mitología oriental. No es sorprendente que el dios del sol Mitra sea adorado como el señor de las estrellas. ¿Sólo que qué tiene esto que ver con el contrato? Akuyasa puso una expresión interrogativa. El emperador Shitian tampoco vendió guanci. Instó levemente al poder divino a hacer girar el cielo lleno de estrellas. En este momento, el centro de rotación de la estrella no es el sol, sino la estrella polar. De hecho, la gente moderna sabe desde hace mucho tiempo que cuando las estrellas giran, no es el cielo estrellado el que gira, sino que quienes observan el cielo estrellado giran con la Tierra. Y este eje de rotación es el eje de rotación de la propia Tierra. Los antiguos extendían este eje de rotación en una línea de puntos, y lo más cercano a esta línea de puntos era considerado como la estrella polar. Eso es lo que suele decir la gente. Las estrellas protegen a Zeeway. Si sólo se considera la rotación de la Tierra, entonces la posición de las estrellas inevitablemente volverá a su posición original después de una rotación. Es decir, el mapa estelar visto en el mismo momento todos los días es exactamente el mismo. Pero en realidad, este no es el caso. Porque, además de su rotación, la Tierra todavía gira alrededor del Sol. Como resultado, el mapa estelar de cada día será ligeramente diferente al del día anterior. Puede que no sea detectable por un corto tiempo, pero tras un largo periodo de grabación, los humanos inevitablemente encontrarán pistas. Con el tiempo, las personas que lo registraron descubrirán que cada 365 días, el mapa estelar grabado es exactamente el mismo que el mapa estelar anterior de 365 días. Esta vez, el tiempo que tardan en coincidir las posiciones relativas de la Tierra y el Sol. Es decir, un año en el sentido del calendario gregoriano. Las estrellas nocturnas que cambian gradualmente cada día volverán a sus posiciones originales después de unos 365 días según lo acordado. El emperador Shytian aceleró la rotación de las estrellas, y luego giró un poco más de 365 veces. El patrón de cielo estrellado en la pared redonda vuelve a su posición original. Hace unos 4000 años, cuando la gente observó esto, consideraron el retorno fijo de las estrellas mágicas como una manifestación de alguna ley o contrato, y lo deificaron. El emperador Shytian dijo la respuesta. Es por esta razón que Mitra será llamado el dios de los contratos. Su significado original era promover la existencia de las estrellas en la noche y la existencia de un contrato con todo en el mundo. Capítulo 983 Después de escuchar las palabras del emperador Shytian, Baiyasa quedó atónita. La autoridad contractual de Mitra. En realidad, está tomado del fenómeno de retorno de las estrellas en el cielo nocturno. Hace 4000 años, es decir, hace 2000 años, los seres humanos podían observar los fenómenos celestes con tanta atención. Ella no pudo evitar exclamar. Sabe mucho sobre la historia de la humanidad. Hace 2000 años, ni siquiera las cuatro civilizaciones antiguas habían podido resolver el problema de la alimentación, la vestimenta y la seguridad, pero aún luchaban con el medio ambiente, las bestias y las tribus circundantes. En una era en la que a los seres humanos ni siquiera les importa la comida y la ropa, ¿alguien realmente admira las estrellas? Es increíble. Así es, esto es humano. Dixitian sonrió con orgullo. Como deidad más humana, nunca ocultó su amor por la especie humana. Aunque muchos dioses consideran a los humanos del período primitivo como bestias, debes saber que tan pronto como los humanos comenzaron a caminar sobre sus piernas, comenzaron a mirar el cielo estrellado. Precisamente gracias a un comienzo tan temprano, la humanidad ha podido construir la civilización moderna que es hoy. Como un buen dios que luchó con la humanidad para completar la historia humana hasta este punto. El emperador Dixitian definitivamente está calificado para compartir esta gloria juntos. Es solo, la conexión entre el sol y el contrato es comprensible y todo está relacionado con la rotación de las estrellas. El fenómeno del regreso de las estrellas es el espíritu central original de Mitra. Baiyasa resumió el punto de vista del emperador Dixitian y luego preguntó. Pero, ¿qué tiene esto que ver con matar ganado? El emperador Dixitian explicó claramente el origen de la divinidad de Mitra. Pero esto no puede vincularse a la autoridad de patrocinio de Sumo. Entre las palabras que Sumo había dicho, estaba esta frase que se refería a Mitra Linger. Empujó los engranajes con la matanza de ganado. La introducción del emperador Dixitian simplemente analiza el límige original de Mitra y no puede vincularse con las palabras de Sumo. Si ese es el caso, no ayudará a resolver el rompecabezas de Sumo. No te preocupes. Probablemente supuse que Dixitian negó con la cabeza y le pidió que esperara pacientemente. Al mismo tiempo, aceleró la producción del poder divino. El mapa estelar reflejado en la pared hemisférica gira cada vez más rápido. Originalmente, se necesitaron decenas de segundos para girar el mapa estelar 365 veces. Bajo la aceleración del emperador Dixitian. Se convirtieron en 10.000 revoluciones por segundo. Si se convierte al funcionamiento normal del mapa estelar, el mapa estelar equivale a un segundo que ha sufrido cambios durante unos 30 años. A esta velocidad. La luz azul violeta de las estrellas casi gira formando líneas y luego se une en caras. Si la vista humana estuviera aquí, sería imposible ver el mapa estelar, solo la luz de las estrellas que cubría toda la pared de roca hemisférica. Después de todo, la velocidad de fotogramas que el ojo humano puede reconocer es de solo 30 fotogramas como máximo. Normalmente, son incluso 16 fotogramas. Pero con la visión de Akuyasa. Puedes ver fácilmente los cambios sutiles en el mapa estelar en cada revolución. Pero por el momento no se necesita una visión tan buena. Incluso se dice que la vista humana es suficiente. Porque el foco de Dixitian no está en las estrellas que cambian de movimiento, sino en las estrellas que no mover. O mejor dicho, la estrella que no debería moverse. Polaris. Según la percepción de la gente común e incluso de la mayoría de los intelectuales de la antigüedad. La posición de la estrella polar es eterna, lo que también simboliza la inmutabilidad del estatus del emperador. Todas las estrellas del cielo nocturno deberían girar alrededor de la estrella polar. Naturalmente, y siempre lo será. Pero, de hecho, las personas que realmente han estudiado la observación de estrellas, o la gente moderna que presta un poco de atención a las estrellas, sabrán que la posición de la estrella polar cambiará con frecuencia. Al igual que los cambios en el mapa estelar en la pared de roca. En los primeros segundos, la posición de la estrella polar nos movió significativamente. Pero a medida que el tiempo pasa decenas de segundos, el tiempo en el sentido de las estrellas pasa gradualmente de 100, 200 o más de 300 años. Se puede ver claramente que la estrella polar, que debería haberse fijado, ha ido desviando gradualmente su posición. 700 años después del tiempo astrológico. La estrella polar, llamada en signo C.W. Raitual, se desvió gradualmente de su posición original. Fue reemplazada por una estrella llamada los cuatro polos norte por la astrología moderna. Polaris ha cambiado. Simulando esto, Dishitian finalmente detuvo su mano y dejó que el mapa estelar se detuviera. Miró a Kuyasa. En este momento, el tiempo del mapa estelar anterior es exactamente 700 años. Es lógico que cada 365 días, es decir, el año después de que la Tierra gire, la posición del mapa estelar vuelva a su estado original. Debería ser la misma ubicación ahora, ¿crees que es el mismo que el mapa estelar de hace 700 años? Teniendo en cuenta el factor de año bisiesto en el calendario solar, el emperador Shittian ajustó estrictamente el mapa estelar en este momento exactamente al mismo estado que la posición relativa del Sol y la Tierra hace 700 años antes de detenerse. Según la ley, el mapa estelar en este momento debería ser el mismo que hace 700 años. Pero en realidad, incluso la posición de la estrella polar ha cambiado, ¿cómo pueden ser iguales estos dos mapas estelares? Como espíritu estelar del Sol, Bay Yasa, naturalmente, no es ajeno a este fenómeno. Precesión. Ella confió el nombre del fenómeno. Incluso teniendo en cuenta los cambios en la revolución y la rotación, todavía no hay garantía de que el mapa estelar cada dos años sea exactamente igual que el año anterior. Los antiguos humanos habrían pensado que el mapa estelar volvería por completo después de un año, simplemente porque no habían observado lo suficiente como para detectar el más mínimo cambio. Después de todo, se necesitan cientos o incluso milenios de observación precisa para captar el más mínimo cambio. Los humanos antiguos carecían de los medios para registrarlos y era natural que fuera difícil captar este cambio. De hecho, porque la Tierra es una esfera elíptica, no una esfera regular. La parte ecuatorial de la Tierra es más prominente y los polos están ligeramente aplanados, lo que hace que el Sol y la Luna sean más atractivos para la protuberancia ecuatorial, lo que hace que el eje de la Tierra se mueva lentamente alrededor del polo amarillo. En pocas palabras, el eje de rotación de la Tierra también está cambiando. Es este cambio el que hace que el ángulo punteado del eje de rotación cambie continuamente, lo que conduce al fenómeno de reemplazo de la estrella polar. El movimiento del eje de la Tierra es con la revolución de la Tierra. Esto da como resultado una brecha de 20 minutos entre la sincronización del Zodíaco, el año de retorno, y la sincronización estándar del Sol, el año sidéreo. Esta sutil diferencia fue llamada por los antiguos precesión. Capítulo 985 Nombrar épocas con constelaciones es un método de cronometraje que nació después de absorber la idea de precesión de la escuela oculta de astrología de la antigua Grecia. Sigue la posición de la constelación del Zodíaco por la que sale el Sol en el equinoxio. La astrología lo utiliza como denominación de la era. Hace poco más de dos mil años, los tiempos cambian. Este cambio tiene lugar en un ciclo de 26 mil años. Entre el cuarto y segundo milenio antes de Cristo, el Sol salía de Tauro en el equinoxio de primavera, de ahí el nombre de era Tauro. Entre el segundo milenio AC y aproximadamente principios del DC, el Sol salía en la constelación de Ariés en el equinoxio de primavera, de ahí el nombre de era de Ariés. Entre el comienzo de la era común y los dos mil años de C, el Sol sale en Piscis en el equinoxio de primavera, de ahí el nombre de era de Piscis. Este método de división no es infrecuente en las civilizaciones que descubrieron el fenómeno de la precesión. Por ejemplo, la nueva era mencionada en la profecía maya se refiere a la nueva era que llegará después de que haya pasado la era de Piscis, la era de Acuario. Y esto también puede confirmarse a partir de la excavación de las ruinas de Mitra. Añadió Dishitian. Obviamente es el culto al Sol, pero los signos del Zodíaco suelen estar pintados en las cuevas de Mitra. De la sangre del ganado sacrificado nacen a menudo el arroz y los cereales. Esta es una metáfora de Mitra girando las estrellas, matando a Tauro, empujando la era a Ariés y permitiendo a la humanidad vivir una vida de abundancia gradual. Y eso es exactamente lo que pasó. Desde que entramos en la era de Ariés, el clima se ha calentado y la comida humana se ha vuelto gradualmente abundante. La gran abundancia de materiales de supervivencia ha permitido que los seres humanos evolucionen gradualmente desde pequeñas formas tribales hasta grandes formas tribales. Así nació la forma original de ciudad-estado y estado. A los ojos de la gente que adora a Mitra. Esta abundancia de comida y ropa es precisamente el regalo de Mitra. Se ha transmitido así el título de matadero de ganado. Hasta ahora. El misterio de la matanza de ganado de Mitra Ringe, así como el misterio del linge del Sol original y el contrato, han sido completamente resueltos. Su esencia está relacionada con el funcionamiento de las estrellas en el cielo nocturno, y es el dios Sol quien reifica el fenómeno de la precesión. Después de confirmar estos puntos, Akuyaksa ha podido conectar el linge de Mitra con las palabras en la autoridad del organizador de Sumo. Esto ya es un progreso bastante bueno. Sin embargo, todavía no es un resultado. Porque, hay una última cuestión clave que no ha sido resuelta, eso es, ¿qué tiene que ver el linge de Mitra con el núcleo linge de Sumo? Shirayasa señala la clave. Para poder descubrir la divinidad de Mitra, el emperador Shytian debe haber necesitado mucho esfuerzo. Pero sus esfuerzos quieren dar resultados adecuados. La premisa es que su inferencia no es errónea. El linge central de Mitra está realmente relacionado con el linge central de Sumo. Si no puedes probarlo, este razonamiento es completamente inútil. Además de esto, aunque el matador de ganado de Mitra tiene la intención de promover los tiempos, la era de Tauro ha caído hace mucho tiempo y ahora es la era de Piscis, ¿cuál es el significado del título de matador de ganado? Akuyaksa estaba un poco confundido. Las fuerzas que impulsan los tiempos son realmente feroces. Después de todo, promueve no solo la era de la cancha de Vox, sino también la era de todo el universo cruzado multidimensional infinito. Pero ahora ya no es el momento de Tauro. Ariés, Piscis, los tiempos han cambiado dos veces. En este momento, incluso si quieres sacrificar ganado, no hay ninguna constelación que pueda sacrificar. A menos que sea un carnicero de pescado o un pescador, podría resultar útil ahora. Escuche la pregunta de Shirayasa. El emperador Shytian preguntó inmediatamente retóricamente. Es cierto que la matanza de ganado es uno de los títulos del señor Mitra, pero ¿quién te dijo que su lindige es solo un matadero de ganado? Tenga en cuenta que Lord Mitra no era una especie de deidades nacidas del concepto de la caída de la era de Tauro, sino del concepto de precesión. Él puede sacrificar ganado, y solo puede sacrificar ganado, pero son dos conceptos completamente diferentes. No hay duda de que Mitra es del tipo que puede sacrificar ganado, no del tipo que solo puede sacrificar ganado. Se le llamaba matadero de ganado o matador de ganado. Es solo que la gente registró y conservó esta historia en ese momento. No hay límite para el alcance de la autoridad de Mitra. Baiyasa rápidamente se dio cuenta de su negligencia y entendió lo que el emperador Shytian quería decir. ¿Estás tratando de decir que Mitra no solo mató a Tauro y empujó al mundo a la era de Aries, sino que incluso pudo haber matado a Aries y empujado el tiempo hasta la existencia actual de la era de Piscis? Si es así, es muy adecuado para su linga. Él es el dios que controla los cambios de precesión. El ímpetu para impulsar al mundo de una era a la siguiente proviene de su poder. Desde este punto de vista, difícilmente se puede decir que la inferencia de Dishitian sea errónea. Pero, esto no puede ser. Akuyaksa no puede aceptarlo. Esto no se debe a que vea fallas en el razonamiento de Dishitian. De hecho, también siente que el razonamiento de Dishitian es razonable. Pero, ¿cómo puede un dios del reino todopoderoso tener un poder tan enorme de este nivel? Baiyasa señaló el mayor problema del emperador Shytian. Incluso promover una era es algo difícil. Solo por casualidad, la existencia que ejerce una fuerza decisiva en el período de transformación histórica a gran escala, será posible dominar el desarrollo de los tiempos. No ha habido varias veces en la historia de la humanidad durante un período de transición histórica a tan gran escala, e incluso la religión cruzada y el budismo no pueden controlarlo. ¿Cómo podría Mitra hacer esto? Aunque es una cifra de tres dígitos, es solo un número de tres dígitos. En el palco, el reino completo de tres dígitos es simplemente como una carpa cruzando el río. ¿Cómo podría lograr algo que era difícil de hacer incluso en el campo de potencia total de dos dígitos? Ya sabes, aunque el zoroastrismo en el pasado era fuerte, también tenía luchas internas feroces y no podía integrarse en absoluto. Después de que la secta zoroastriana se unificó oficialmente en el grupo de dioses, Mitra ya estaba un poco aislado en el grupo de dioses porque les dio demasiado poder a los otros dioses. Aura, el jefe del grupo de los dioses buenos, ni siquiera pertenecía a los seis ángeles de mayor rango, y su posición en todo el zoroastrismo era solo la de un dios mediano. Capítulo 986 ¿Cómo puede una posición en el nivel medio del zoroastrismo tener la capacidad de desencadenar nuevamente un período de transformación histórica? Ya sabes, el imperio persa que creía en el zoroastrismo. En el año 334 AC, fue conquistada y derrotada por Alejandro Magno. En menos de unos pocos años, el vasto imperio persa colapsó. Cultural e ideológicamente, se entró en la era helenística. La mitología persa sufrió un duro golpe. En esta era correspondiente a la historia de la humanidad. También fue la época en la que el zoroastrismo colapsó gradualmente en el mundo de Voxcourt. Cuando comenzó oficialmente la era de Piscis, ya era la era del ascenso gradual de la religión de la cruz después de la era común. ¿Cómo pudieron los dioses zoroástricos, que hacía tiempo que se extinguieron en ese momento, crear un período de transformación histórica a gran escala? Shirayasa señaló los problemas clave en la inferencia del emperador Shittian después de Cristo, fue de hecho un período de gran transición histórica en la historia de la humanidad. Sin embargo, este período de transición histórica a gran escala no tiene nada que ver con el zoroastrismo, sino con los cambios provocados por el zoroastrismo. Como religión monoteísta que alguna vez gobernó toda Europa, luego creyó en el monoteísmo en toda América y África. La influencia del crucismo en la historia de la humanidad es mucho más fuerte que la del budismo. Incluso después de los golpes de la peste negra, la supresión del renacimiento y la deconstrucción de la religión en la sociedad postmoderna moderna. La religión cruzada actual, en términos de alcance de fe y número de creyentes, todavía merece ser la primera del mundo. El impacto de un grupo tan grande de dioses en la historia de la humanidad es difícil de calcular. Entonces, el origen de la crucifixión. Es decir, desde el momento del nacimiento del Hijo de Dios hasta el período en que se estableció el cruzadaísmo como religión estatal, éste se convirtió en un período muy importante de transformación histórica a gran escala. También comenzó la era de Piscis. Debido a la fuerte competitividad del crucifijo. Otros grupos de dioses pronto fueron barridos por la comunidad Efe Crucifieme. Y dejemos esta pequeña secta que se originó en Egipto. Difusión exitosa de la religión más fuerte en todo el mundo. Desde este punto de vista. La llamada era de Piscis en realidad puede llamarse la era del crucifijo. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el zoroastrismo? Acuyasa expresó sus dudas de una vez. Todo se reduce a la capacidad. Suena demasiado mágico que una persona desencadene dos veces un período de gran transición histórica. Ya sabes, incluso la religión cruzada sólo ha desencadenado un gran período de transformación histórica. ¿Por qué hicieron esto los zoroastrianos, que ya se habían ido al palco? Preguntas sobre Acuyasa. El emperador Shytian ya se había preparado. De acuerdo con mi razonamiento anterior, se puede decir que Lord Mitras creó por sí sólo el grupo de dioses zoroastricos con su propio lindige, no hay duda sobre esto, ¿verdad? Pregunto. No hay duda. Shirayasa todavía lo reconoce. No sólo eso, también tomó la iniciativa de añadir. Después del nacimiento del zoroastrismo, debido a que su cosmología dualismo del bien y del mal podía cumplir con el mínimo común múltiplo requerido para construir la cosmología a la velocidad más rápida, ocupó el período de transición histórica más grande en ese momento. Si su razonamiento es correcto, entonces es cierto que Mitra promovió por sí sólo cosas que pertenecen al período de transición histórica de la era zoroástrica. Si ese es el caso, Acuyasa está dispuesto a admitirlo. Como cazador de ganado, poner fin a la era de Tauro y abrir la era de Aries fue la contribución del propio Mitra. Y él fue capaz de hacer eso. Fue porque él sólo construyó el grupo de dioses zoroástricos, influyó en la cosmología zoroástrica y la hizo ocupar el período de transición histórica más grande en ese momento. En la forma de crear un grupo de dioses, se creó este período de gran transformación histórica. Entonces. Siempre que la inferencia del emperador Shytian sea correcta. Mitra realizó al menos un período de transformación histórica, u ocupó la posición dominante de un período de transformación histórica. No hay duda sobre eso. Sin embargo, este período de transición histórica se deriva del florecimiento del zoroastrismo y es un reflejo del título de asesino de ganado de Mitra. En otras palabras, Mitra mató a Tauro al promover este período de transición histórica, llevando la historia humana a la era de Aries, el más próspero de los dioses zoroástricos. Shirayasa conecta los tres factores de la transición histórica, la matanza de ganado y la prosperidad del zoroastrismo. A diferencia de lo posterior, el florecimiento del cruciatismo fue un fenómeno a escala global. En esta era de BC, el zoroastrismo todavía era una religión regional debido al transporte inconveniente. Otros imperios de la misma época también tuvieron civilizaciones brillantes que no eran inferiores a esta. La razón por la que puede monopolizar el mayor período de transición histórica es principalmente porque los bienes y dualismo malvado está demasiado en línea con las reglas centrales del Vox, por lo que ha sido favorecido y agregado. Este período de transición histórica no está en duda. Pero el problema es, ¿qué tiene que ver el segundo período de transición histórica con el zoroastrismo? Cuestionó Akuyasa. El título de Mitra el matador de toros está relacionado con su primera transición histórica, empujando la era desde la época de Tauro hasta la era de Ariés. Pero si, como dices, Mitra también empujó al mundo de la era de Ariés a la era de Piscis, ¿no quedarían rastros de él? Además, el principal beneficiario de la era de Piscis son los crucianos, y Mitra no habría tenido la amabilidad de entregar los dos mil años completos de la historia humana a los crucianos, ¿verdad? El interrogatorio de Akuyasa no podría ser más normal. Sin mencionar cuánto poder le quedaba a Mitra después de la caída del zoroastrismo. Incluso si retrocedes diez mil pasos, es realmente posible que Mitra promoviera la era de Piscis. ¿Pero por qué dejaría la próxima era a los crucianos? ¿Con tanto esfuerzo el beneficiario llena el nombre de otra persona? ¿Cómo mirarlo se siente extraño? Al escuchar la pregunta de Pai Yasa, el emperador Shytian no respondió de inmediato, sino que preguntó. ¿Cuándo se publicó el registro del asesino de ganado de Mitra? Al escuchar esta pregunta, Akuyasa reflexionó un rato. Como espíritu estelar del sol, está familiarizada con el dios del sol y el movimiento de las estrellas, pero no mucho sobre los aspectos sutiles de la historia humana. Sin embargo, para analizar el límige de Sumo, ella hizo su tarea en los últimos días. Entonces la respuesta surgió rápidamente. Eso quedó registrado en el culto mitraico que se encuentra en el Mediterráneo Oriental en el siglo I a C. Las ruinas mitraicas mencionadas antes del emperador Shytian se refieren a los sitios del mitraismo mencionados por Pai Yasa. Hablando de esto, los ojos de Akuyasa se abrieron de repente. Finalmente me di cuenta de algo. Esperar. ¿El mitraismo realmente murió después de la caída del zoroastrismo? En el siglo I a C., el imperio persa zoroastrico había estado caído durante cientos de años. En el mundo de la cancha de boxeo correspondiente al momento, el grupo de dioses zoroastricos ha sido destruido. Según cálculos normales, tras el declive del zoroastrismo, Mitra no debería tener la capacidad de iniciar un período de transformación histórica. Después de todo, la influencia del zoroastrismo ya no es suficiente. Sin embargo, lo que Akuyasa no esperaba fue. De hecho, el zoroastrismo se ha derrumbado. Pero mitraismo, pero de nuevo. Según los cálculos de tiempo, el momento del ascenso de Mitra estaba cerca del nodo de tiempo del gran período de transición histórica de la iglesia de la cruz. Esto no es una coincidencia. Capítulo 987 Exactamente. El emperador Shytian asintió. Esa era fue la era en la que los dioses zoroastricos ya se habían derrumbado. Desde las cruzadas de Alejandro Magno y la destrucción del imperio persa, el zoroastrismo se ha desmoronado. Las ideas helenísticas traídas por Alejandro Magno se extendieron por todo Oriente Medio y la cultura persa fue reprimida hasta un punto profundo. La derrota militar conduce a una desventaja cultural. Esta fue una época en la que se suprimió la cultura persa y aquí se intercambiaron las civilizaciones oriental y occidental. Las generaciones posteriores de Occidente la elogiaron llamando la era helenística, pero lo dijeron claramente desde su propio punto de vista. Los persas de aquella época ciertamente no pensaban que esto fuera algo bueno. En ese momento, sin embargo, sobrevivió una secta. Esa es la fe más primitiva y antigua del imperio persa, y no se ha perdido después de la integración del zoroastrismo. En la era helenística, esta fe se fusionó con las creencias de Helios, el dios Sol de la mitología griega, y más tarde fue adorada por los romanos, e incluso se convirtió en la religión estatal del imperio romano durante un tiempo. Incluso si el grupo de dioses que creó con sus propias manos fue completamente destruido, Mitra no se rindió. Más bien, a través del poder de una sola persona, desarrolló su propia secta, incluso hasta el punto de que podría afectar el período de transformación histórica. El nombre a esta religión es mitraísmo. Después de escuchar las palabras del emperador Shittian, Akuyasa se tocó la cabeza, sintiendo que tal vez fuera necesario remediar su historia humana. Sin embargo, aunque desconoce la historia del mitraísmo. Pero en el caso del imperio romano, Shirayasa todavía lo sabía. Después de todo, discutir la influencia de la Europa moderna es inseparable de Roma. En Europa, el estatus del imperio romano era comparable al de las dinastías quinean en el este, y el imperio supremo que innumerables personas anhelaban en ese momento también fue un raro período de gran unificación en el turbulento continente de Europa. Desde que el mitraísmo se convirtió en la religión estatal del imperio romano. Entonces existe una posibilidad real de que esta religión se extienda por todo el imperio romano y reemplace al actual cruzadaísmo. Sin embargo, todo el mundo sabe que la religión que gobierna Europa hoy es el cruzado, no el mitraísmo. Entonces, ¿no es el mitraísmo un fracaso? Preguntó a Kuyasa con curiosidad. En cualquier caso, el mitraísmo no logró alcanzar la misma influencia que la religión cruzada. Como Baiyasa no sabía mucho sobre esta religión, sólo conocía una parte debido al título de asesino de ganado. Sin embargo, puede estar segura de que esta religión no existirá en las generaciones futuras. En otras palabras, en este período de gran transición histórica después de Cristo, el mitraísmo fue directamente destruido. ¿Cómo una religión derrocada inició la era de Piscis? Al escuchar las palabras de Baiyasa, el emperador Shytian preguntó directamente. ¿Por qué una religión destruida no puede abrir una nueva era? Sabes, la precesión es la fuerza que impulsa la nueva era, no la fuerza que gobierna la nueva era. Al escuchar esto, los ojos de Akuyasa se abrieron y finalmente descubrió su punto ciego. Impulsar una nueva era no tiene nada que ver con dominar una nueva era. ¿Quieres decir que el mitraísmo provocó un período de transformación histórica y empujó al cruzado a la posición de gobernante de la era de Piscis, y que la prosperidad actual del metalitismo es en realidad obra de mitra? La prosperidad del cruzadaísmo es bien conocida en la cancha de boxeo actual. Esta es la religión más grande fuera de los Akotei, e incluso obtienen más de la mitad de las creencias de todos los dioses. Incluso los dos arcángeles de la secta de la cruz fueron atacados por Sumo, lo que hizo que la secta de la cruz perdiera la cara. Pero ningún grupo de dioses subestimaría la herencia de la religión cruzada. Después de todo, los dioses y budas y natos pueden resucitar por la fe. Lo que falta en el cruce no es la fe. Y un grupo de dioses tan grande, incluso un grupo de dioses enorme con un reino de poder total de dos dígitos como líder. Al comienzo de su desarrollo, ¿existió realmente el mitraísmo promoviendolo? Como si viera una gran mano invisible interfiriendo con la tendencia general del Vodscour God Group, Bai Yasa no pudo evitar sentirse espeluznante. Incluso si se trata de una especie de dios antiguo, ¿es realmente posible hacer esto? El lado de Dishitian no sabía lo que estaba pensando Bai Yasa. Después de escuchar que entendía lo que quería decir, el emperador Dishitian asintió. Así es, así como el señor Mitra masacró a Tauro, la era de Aries que comenzó fue en realidad la era del Zoroastrismo, o la era del señor Aura. Lord Mitra nunca ha impulsado el cambio de tiempos en aras de la dominación, como puede verse en su posición marginada dentro del Zoroastrismo. Por lo tanto, no le es imposible llevar la era a la era de Piscis y dar el gobierno de esta era a las cruzadas. Como durante el período de transición histórica después de antes de Cristo. El único mitraísmo estaba calificado para competir con los crucianos, e incluso una vez tuvo una gran ventaja. Cualquiera de los dos se convirtió en el gobernante de la era de Piscis por derecho propio. Realmente no importa si la religión de la cruz se convirtió en la gobernante de la era de Piscis. Es importante destacar que el mitraísmo provocó un conflicto de fe entre religiones politeístas, haciendo cada vez más evidentes las ventajas del monoteísmo, y fue la fuerza impulsora del progreso de la época. En la historia actual de la humanidad, el mitraísmo fue efectivamente destruido por el golpe de la cruz. Pero si se considera que estimula el cultivo del crucialismo en la forma de un oponente, también puede explicar el papel del mitraísmo. De hecho, antes del siglo IV d.C., el crucismo era una religión muy vaga, con diferentes creencias y creencias, y era una religión con pocas ventajas. Su única característica es que incorporan festivales de otras denominaciones para atraer creyentes. Si no hubiera sido porque Constantinopla la Grande abandonó la fe mitraica y declaró su membresía en el crucifijo. Ella integró por la fuerza a los crucianos, unificando las palabras de las creencias de las distintas sectas de las cruzadas con la idea de la Trinidad. Me temo que la religión número uno del mundo no existe hoy. Se puede decir que este nodo crítico es la razón principal por la que la iglesia de la cruz ha podido desarrollarse hasta este punto. Incluso si no nos fijamos en el nebuloso comportamiento de conversión de Constantinopla la Grande. Simplemente observando el desarrollo del crucismo, también podemos ver el papel rector desempeñado por el mitraismo. Y más importante, el actual líder de la secta de la cruz, el linge de dos dígitos y la relación con Lord Mitras tampoco está clara, pero este tipo de evasión no se discutirá por el momento. Si se menciona el nombre de la otra parte, la otra parte inevitablemente se sentirá intencionada. Además lo que dijo es un contenido tan prohibido. El emperador Shytian no tuvo el coraje de provocar a la secta divino hijo de la cruz, por lo que no se atrevió a hablar profundamente hasta llegar al punto. Capítulo 988 Al escuchar al emperador Shytian mencionar esto, el corazón de Baiyasa se congeló. Ante Sumo, descubrió los pantalones inferiores de la secta cruzada frente a los dioses. La herencia de Navidad se reorganizó y se utilizó emperador de Navidad como nombre en clave. Parece que sólo ha perdido el rostro del crucifieme. Hacer público el hecho de que la Navidad fue robada. Pero en realidad pensar en ello es mucho más que eso. Después de todo, dado que se roba la Navidad, ¿se robarán también otras fiestas? Si se roban otros festivales, ¿no hay problema con la mitología? Como todos sabemos, el canon de la religión de la cruz, la Biblia, se divide en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Debido a que los dos clásicos son diferentes, la adoración específica del cuerpo divino también es diferente. El judaísmo, que adora el Antiguo Testamento, cree en Dios Todopoderoso, y otras sectas que adoran el Nuevo Testamento creen en el Hijo de Dios. La diferencia no es sólo la lucha intrasectaria. Más bien, se trata de algo muy importante, que es el nacimiento del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, nacido después de Cristo, asumió la fe en la cruz como trinidad a costa de todos sus pecados, y desde entonces, la religión cruzada ha comenzado a florecer. Como resultado, el cruzadadismo se ha convertido en la religión número uno del mundo. Sin embargo, el nacimiento y el espíritu del Hijo de Dios mismo están confusos. Especialmente cuando se trata del dios Sol Mitra, implica muchos secretos. Es igual a Mitra en más que sólo cumpleaños. De hecho, la fe mesiánica no está contemplada en el Antiguo Testamento, concepto que surgió más tarde. Casualmente, Mitra también tiene una leyenda similar. Había descendido al cielo y había dejado que su Hijo salvara al mundo como Salvador. Y su Hijo, que es naturalmente Hijo del Sol, es el portavoz de la luz. Casualmente. Al mismo tiempo, en la religión de la cruz, que competía con el mitraísmo, también apareció el culto al Hijo de Dios y el concepto de Salvador, y también se promovió en ese momento como la encarnación de la luz. Consideremos que existe un precedente de plagio y costura de la mitología mitraica. Esta coincidencia parece muy intrigante. ¿Quién es el prototipo del llamado Espíritu Salvador del Hijo de Dios? Ejem, no digas este tipo de palabras infundadas por el momento, incluso si no es seguro aquí. Akuyasa se aclaró la garganta y puso fin a este delicado tema. Sumo puede enfrentarse duro y rígido aleijado, y eso se debe a que tiene muchas cartas ocultas. No hay manera de que ellos dos hagan eso. Sin embargo, después de saltarse este tema, la expresión de Akuyasa seguía siendo muy seria. Según usted, después de Cristo, el mitraísmo fue de hecho un factor importante para guiar al mundo hacia la era de Piscis. Es decir, Mitra ha impulsado cambios en dos épocas hasta ahora. Dicho esto, la expresión de Bayasa sigue siendo muy increíble. La especie divina es la especie más fuerte para captar la era y los conceptos. Pero Mitra es diferente, es el más fuerte en cambiar los tiempos. Pensando en esta deidad, él personalmente impulsó el zoroastrismo a la posición más alta, ocupó el período de transición histórica más grande en ese momento y luego impulsó la religión de la cruz a la posición más alta a través del mitraísmo, permitiéndole gobernar la era de Piscis. Akuyasa no pudo evitar sentirse sorprendido. Incluso las diosas gemelas del principio y el fin no le provocaron una sensación de conmoción tan poderosa. Si la cancha de palcos es un juego de regalos a gran escala, entonces los dioses, los espíritus estelares y las especies de dragones son todos peones. Y Mitra, sin duda, fue uno de los pocos ajedrecistas. Guió directamente la rotación de las dos eras, pero casi nadie sabe lo que hizo. Con solo mirar los resultados, ni siquiera una cifra doble alcanza el nivel de Mitra. Y pronto pensó en otra cosa. Esperar. Ahora es el final de la era de Piscis y la era de Acuario aún no ha comenzado. De acuerdo con la situación de las dos veces anteriores, ¿no es este el momento para que Mitra vuelva a cambiar los tiempos? Pensando en esto, Akuyasa no pudo evitar abrir mucho los ojos. Según la inferencia anterior, Mitra es el dios de la precesión, el dios que impulsa las estrellas de la noche y el cielo, y el cambio de los tiempos. Y este momento es el momento en que se alternan las dos eras. Es decir, ¿el dios Mitra también aparecerá y volverá a empujar los engranajes de los tiempos? El primer impulso de la era fue a través del zoroastrismo, y el segundo impulso de la era fue a través del mitraísmo. Y la tercera vez, ¿qué es esta? ¿Qué dispuso el misterioso dios de la precesión, incluso por encima de los dos dígitos? Ver la expresión extremadamente sorprendida e inspiradora de Akuyasa. El emperador Shytian no pudo reconocerlo y quedó estupefacto. Akuyasa, ¿estás confundido? Se rió y miró a la loli del kimono que todavía estaba confundida frente a él. ¿En qué parte del mundo hay algún dios Mitra? ¿Su mo puede completar el lindige del or Mitra, no significa esto en sí mismo que este señor ya ha caído? En última instancia, Mitra no es más que una deidad de tres dígitos. Aunque pudo construir la secta zoroastriana por su cuenta, este sacrificio también consumió su linqui al nivel de los dioses del sol ordinarios, reduciendo en gran medida su fuerza. Después de la destrucción de los dioses zoroástricos, su mitraísmo personal, a lo sumo, sólo pudo utilizarse como fuerza impulsora negativa para obligar a la cruz a llevar a cabo una reforma religiosa. Aunque ha empujado dos veces el cambio de los tiempos. Pero el propio Mitra casi se había quedado sin petróleo y no le quedaban fuerzas extra. Por lo tanto, la misteriosa imagen del hombre fuerte que la imaginación de Akuyasa esconde en las sombras y que ha estado interfiriendo secretamente con el funcionamiento de los tiempos, de hecho, no existía en primer lugar. Más o menos en la época en que la iglesia de la cruz prohibió otras denominaciones y comenzó a barrer la herejía, el señor Mitra cayó con Mitra. El emperador Shytian extendió las manos y dijo. Dios Mitra ha muerto. Cuando escuchó la noticia por primera vez, Akuyasa se sintió increíble. Después de todo, es la especie divina la que ha promovido el funcionamiento de los tiempos dos veces, ¿cómo puede morir fácilmente? Pero resultó que Di Shytian tenía razón. Si el dios Mitra no hubiera muerto, Sumo no habría podido perfeccionar el límite de Mitra. Después de darse cuenta de esto, Akuyasa finalmente dio un suspiro de alivio. Entonces, ¿en esta era, Mitra no puede interferir? Sin embargo, en ese momento, el emperador Shytian negó con la cabeza. No. Lord Mitra todavía puede interferir en la era actual, e incluso él mismo es la existencia que determina la tendencia de los tiempos. Dicho esto, después deberá a Akuyasa mostrar una mirada incrédula. El genio de Dishi se rió satisfecho. Extendió las manos. ¿Has olvidado que Akuyasa, el señor Mitra de esta era, es Sumo? Escucha esto. Vaiyasa quedó atónita. Tenía sentido, ella se quedó sin palabras. Dado que Sumo completó Mitras Lingge, originalmente es el dios de Mitras, es decir, el dios de la precesión. Por tanto, los cambios de época promovidos por Sumo también son equivalentes a los cambios de época promovidos por el dios de la precesión. Según esta declaración, la divinidad de Mitra es de hecho inseparable de la promoción de los tiempos. Incluso cuando los tiempos cambian, los dioses caen y ellos mismos caen, la divinidad de Mitra todavía aparece en el cambio de los tiempos y empuja a los engranajes de los tiempos. No importa cómo lo mires, está bien. Es, lamento un poco la tensión que acabamos de generar, Akuyasa se quejó sin decir palabra. Capítulo 989 En este momento, Baiyasa básicamente entendió lo que el emperador Shytian quería decir. Mitra, el dios de la precesión, el dios que empuja a los engranajes de los tiempos e interfiere en la trayectoria de las estrellas en la noche. Es decir, no importa cuál sea el lingge central de Sumo. Él impulsará los tiempos hacia adelante, guiará a la humanidad a través de la próxima gran transición histórica y conducirá la historia humana a la existencia de la era de Acuario. Después de darme cuenta de esto, Akuyasa recordó lo que las acciones de Mitra habían causado dos veces antes. El primero fue el surgimiento del Zoroastrismo y el segundo fue el surgimiento del Zoroastrismo. ¿Qué grupo de dioses se levantará esta vez? Sin embargo, considerando que Sumo no parecía estar muy interesado en el grupo divino. Es normal que su estilo sea diferente al de Mitra en Mil Espadas. Quizás él solo pueda cambiar los tiempos. Después de todo, no es que no haya hecho esto antes. El logro de luchar sola contra la humanidad y, en última instancia, poner a prueba al rey demonio absoluto es un factor importante en el desarrollo de la historia humana. Emperador Shytian, lo que quieres decir, ya lo hemos entendido. Aunque todavía es imposible entender el lingge central de Sumo. Pero al menos conocía sus posibles movimientos y opciones. Como existencia que promueve el desarrollo de la historia humana, no importa lo que haga Sumo, debe luchar por la continuidad del Vox. Incluso si es el viento de la decadencia el que amenaza la historia humana, me temo que Sumo lo enfrentará de frente. Por lo tanto, en el juicio final contra la humanidad, ya sea que esté luchando por la misión o no, es imposible quedarse de brazos cruzados. Pensando en esto, la confianza de Bai Yasa en Sumo ha agregado una capa más. Es solo que no dijiste que querías encontrarnos para confirmar algo antes, ya que has investigado tan claramente, ¿qué necesitas confirmar? El emperador Shytian tampoco vendió guanci. Quería preguntarte sobre el lingga del señor Mitra. Dices, ¿es posible que Sumo sea realmente tu hermano y tu hermana como una existencia? Fue necesaria una respuesta rápida. Hermanos y hermanas nuestros, ¿estáis diciendo que es posible que la divinidad de Mitra aparezca como el espíritu estelar del Sol? Sin mencionar si esta posibilidad es posible, hablemos de ello primero, no admitamos que el mismo Sanestar Espírit debe tener algún parentesco. A Ku Yasa niega rotundamente que ella y la reina de Ayoen sean hermanas. Después de expresar solemnemente su posición, pensó en el problema del emperador Shytian. Los dioses del Sol ordinario son el resultado de la deificación de las creencias humanas y pertenecen a la categoría de especies de dioses, y estos no pueden despertar como los espíritus estelares del Sol. No mires la transformación de Argel de Dios a espíritu estelar, pensando que es fácil hacerlo. De hecho, la distinción entre la especie divina y el espíritu estelar es muy alta. Los dioses ordinarios, incluso si simbolizan ciertas estrellas, no pueden despertar como espíritus astrales. Debe ser que su límite original en sí tiene poco que ver con el desarrollo de la historia humana. El nombre de Argel como dios se derivó originalmente de sus cualidades como estrella de luz variable, y fue apodada la estrella demonio. Fue sólo por la comprensión incompleta de la astronomía en la antigüedad que se la adoraba como una deidad. En el futuro, después del desarrollo y avance de la astronomía, pudo despertar con el espíritu del espíritu estelar. Pero Mitra, es realmente difícil de decir, aunque su límite también es el resultado de la deificación, el fenómeno de la precesión no tiene nada que ver con la historia humana y es una ley del movimiento celestial que no se puede cambiar de ninguna manera. Las proyecciones que pertenecen todas a las estrellas son adoradas como divinidades. Es sólo que es diferente de Argel. El modo de señalar de Mitra Linger no es tan intuitivo. Si es lo más probable, el límite de Mitra puede despertar como un espíritu estelar en virtud de la naturaleza de la trayectoria del Sol, pero incluso si esta hipótesis es cierta, se siente que las condiciones para este despertar serán muy duro. Dijo Akuyasa después de tocarse la barbilla. La razón principal por la que pudo obtener el Linger del Sol fue porque la precesión implicaba cambios en las trayectorias de las estrellas en el cielo nocturno. Y las estrellas observadas durante el día son naturalmente el Sol. Como dijo Zankai, el método para medir la edad se basa en la orientación de la constelación del Sol en el equinoccio de primavera. Por eso Mitra es el dios del Sol y de la Alianza. No hay duda de que esta es la naturaleza del Sol como estrella, que no es lo mismo que el culto a los dioses. De hecho, es posible que este Linger despierte como el espíritu de la estrella Sol. Sin embargo, durante el período mitraísta se descubrió el fenómeno de la precesión. En ese momento, Mitra no despertó como el espíritu de la estrella Sol. Capítulo 990 Las condiciones son duras y al escuchar las palabras de Baiyasa, el emperador Shytian reflexionó un poco. La trayectoria del Sol, es decir, el Zodíaco y el Cinturón Ecuatorial, también puede requerir la cantidad de soberanía del Sol. En Occidente, el Zodíaco es la manifestación de la trayectoria del Sol. En el Este, el Cinturón Ecuatorial es la manifestación de la trayectoria del Sol. Si hay que tener suficiente soberanía solar para despertar a Mitraínger como espíritu estelar. La mayor condición posible es que Sumo necesite dominar la soberanía completa de los 12 soles del Cinturón de la Eclíptica, o la soberanía de los 12 soles del Cinturón Ecuatorial. El dominio mixto con alta probabilidad no funcionará. Incluso si Sumo dominara 23 de los 25 soberanos solares, la diferencia entre el Cinturón Zodíacal y el Cinturón Ecuatorial era uno cada uno, se estimó que no funcionaría. Ofiuco es una excepción y no se cuenta en las trayectorias existentes. Porque para que el concepto de trayectoria solar sea completo, debe poder ensamblar completamente una trayectoria en carrera. Y ahora, Sumo sólo tiene tres soberanos solares en sus manos. Si quieres ganar otra soberanía solar. Los únicos objetivos que se pueden iniciar son, miró a Shirayasa, que tenía 14 soberanías solares frente a él, y pensó en la reina de Ayohue en que tenía 6 soberanías solares. El emperador Shytian de repente sintió que la dificultad de obtener esta soberanía solar parecía ser más difícil que despertar la red del espíritu estelar. Pero considere otra cosa. Sumo no está exento de oportunidades. Pensando en esto, después de confirmar su conjetura, el emperador Shytian finalmente se aclaró la garganta. Ya que se menciona la soberanía del sol, esta vez es hora de ponerse manos a la obra. Shirayasa se sorprendió al oír esto. ¿Negocio? ¿Desperdicias a Dios? ¿Todavía puedes tener un negocio serio para encontrarnos? ¿Como jefe de los 12 días del protector, no es el emperador Shytian, un dios desperdiciado que no tiene nada que hacer todos los días, está ocioso y solo puede disfrutar del vino y el entretenimiento? ¿Qué puede hacer él? Al ver los ojos sorprendidos de Bayyasa, D. Shytian se sintió insultado. Afortunadamente, se ha acostumbrado a que lo insulten a lo largo de los años, y esta vez no le importó. Esta vez, vendré a discutir que Sumo Linger es solo un asunto privado, y hay otro asunto oficial que discutir con usted. ¿Qué asunto? Shirayasa abrió el abanico plegable con un bang. Guarde su propio campo de juego. Los dos regresaron inmediatamente de la cueva llena de estrellas al salón de té de Thousand Days. Dado que se trata de un asunto oficial, naturalmente no hay necesidad de guardar demasiado secreto. Exactamente sobre la soberanía del Sol. El emperador Shytian respondió de inmediato. Ahora que el último juicio humano final ha perecido, el palco debería haber cruzado el último Carly Yoga, en domología. Es decir, el fin de la inevitable desaparición de la humanidad ha sido reescrito y es hora de empezar a trazar el desarrollo de una nueva era. Esta es la opinión del emperador Shytian, y también es la opinión de los dioses del reino celestial. Las dos mayores pruebas finales humanas nacidas después del siglo XXI d.C. El rey demonio distópico y el rey demonio absoluto ahora han sido atacados personalmente por el grupo de dioses liderado por Canary y Sumo. Dado que ambas pruebas definitivas en humanos se han cruzado. El cronómetro que anuncia el fin de la humanidad desaparece. Naturalmente, los dioses no tenían que seguir preocupándose, y el viento de la decadencia sería convocado por la prueba final de la humanidad para devorarlo todo. En este caso. Celebrar el fin del día, celebrar el advenimiento de una nueva era, celebrar la desaparición de la amenaza de decadencia. Naturalmente, los dioses querían celebrar un gran juego de recompensa a modo de proclamación. Este tipo de reuniones no han estado exentas de ellos antes. En los albores del Vox está llegando a su fin, la era de Aries fuera del Vox está llegando a su fin y la era de Pistis está a punto de comenzar. También se realizó un encuentro para promover el progreso de los tiempos. La última vez, el nombre arte juego de recompensas fue, Primera Guerra de Soberanía Solar. Y por supuesto, esta vez el nombre arte juego de recompensas es, Segunda Guerra de Soberanía Solar. Baiyasa comprendió de inmediato el significado del emperador Shittian. La Guerra de la Soberanía del Sol, como su nombre indica, es una guerra por la soberanía del sol. Reabrir este juego de recompensas, aunque puede parecer un poco desfavorable para Shirayasa, que tiene mucha soberanía solar, también es una oportunidad para que Shirayasa gane más soberanía solar. Por lo tanto, Baiyasa no quiso oponerse a esta decisión del grupo de dioses. Ya que todos ustedes vinieron a nosotros, ¿eso significa que las dos diosas también estuvieron de acuerdo? Preguntó a Guiyasa. MMM. El emperador Shittian asintió. El grupo divino y las dos diosas ya han discutido que para promover el desarrollo de la era de la corte AO, la guerra por la soberanía del sol es necesaria. Y esta vez, como la última vez, no hay restricciones para ti y, si quieres, puedes participar como retador. Más tarde, las dos diosas probablemente te informarán. Mientras Shirayasa esté dispuesta a participar en el Bounty Game, las diosas gemelas no restringen su otro comportamiento. Si Akuyasa tiene la capacidad de recuperar toda la soberanía del sol, también es su habilidad. Quiere dar toda la soberanía del sol a otros, y esa también es su libertad. Como es el anfitrión del juego de regalos, naturalmente tendrá la fuerza para resistir todos los resultados. Por supuesto, Akuyasa sólo puede dárselo a los concursantes de la Segunda Guerra por la soberanía solar. Garantizar que toda la soberanía solar esté dentro del alcance de la Segunda Guerra de Soberanía Solar es la única regla a observar. Es realmente el estilo de esas dos personas. Al escuchar las palabras del emperador Shittian, Baiyasa asintió. Las dos diosas siempre la han tratado con una actitud libre y, a veces, Akuyasa incluso olvida que todavía depende de otra persona. Esta vez con el permiso de las dos diosas, ella naturalmente hizo lo que quería. Sin embargo, Challenger y hemos superado esa edad competitiva. Dijo Kimono Lori con una mirada pasada de moda. Que se dé esta oportunidad a los jóvenes. Al escuchar sus palabras, Dishitian no se sorprendió. Recordó. Las reglas de la Guerra del Soberano del Sol esta vez fueron formuladas por los dioses antes de la última vez, y los poseedores del Soberano del Sol discuten y se complementan entre sí, y aquellos que contribuyen más a la soberanía del Sol pueden obtener un mayor dominio de las reglas del juego. Este fue el caso de la Primera Guerra por la Soberanía Solar. En ese momento, la Soberanía Solar 24 pertenecía a Shirayasa. El dominio de las reglas de la naturaleza recae en Shirayasa. Sabiendo que no podía jugar con flores, Akuyasa simplemente estableció la regla más simple. Era un juego de recompensas que sólo un tonto con fuerza podía ganar. Luego, con el poder del segundo en la secuencia de pleno poder, Shirayasa derrotó a la mano invencible con puño de hierro y monopolizó la mayor parte de la Soberanía del Sol. Si no fuera por ser arrastrado hacia abajo por la reina de Ayoen, el rey dragón marino estelar estaría interfiriendo con el mapa estelar simulado. Pudo obtener más de 14 copias de la Soberanía del Sol. Sin embargo, el pasado no será mencionado por ahora. Los preparativos para la Segunda Guerra por la Soberanía Solar no son tan rápidos y no hay prisa por intervenir en la elaboración de normas ahora. Por lo tanto, después de recibir el aviso, Shirayasa no tenía prisa por este asunto. Ya que quieres iniciar la Segunda Guerra de Soberanía Solar, definitivamente tendrás que informar a Suma más tarde, ¿verdad? Preguntó Akuyasa. Así es. El emperador Shittian asintió. Si quieres iniciar la Segunda Guerra de Soberanía Solar, naturalmente primero debes reunir toda la Soberanía Solar. Como soberano poseedor del Sol, el consentimiento de Sumo también es procesalmente necesario. En ese caso, después de verlo, ayúdanos a traerle una palabra, solo di que tenemos algo para pedirle ayuda. Después de pensar un rato, dijo Akuyasa. ¿Ayuda? El emperador Shittian estaba un poco desconcertado, pero no profundizó en ello. Solo con palabras, no hay problema. Capítulo 991 El emperador Shittian fue responsable de notificar oficialmente a los propietarios de la Soberanía del Sol para que se unieran a la Guerra de la Soberanía del Sol. Aunque esta decisión es nominalmente muy democrática, la minoría obedece a la mayoría. Pero, de hecho, debido a que Shirayasa pertenece a las dos diosas, ella misma posee 14 soberanías solares. Entonces, mientras las dos diosas estén de acuerdo, hay una persona en Akuyasa, y ya se puede llamar mayoría. Entonces, incluida la reina de Ayahuén, nadie más tiene derecho a negarse. De la soberanía solar restante, la soberanía del Sol está en manos de Salamandra, la soberanía del Sol de Leo está en manos del Sol y Día León de Arcadia, y la soberanía del Sol de Ofiuco está en manos de Sumo. Aunque Sumo tomó prestada esta soberanía solar durante la batalla de ese día, naturalmente la devolvió más tarde. Por consideraciones de eficiencia y ruta. Naturalmente, primero habló con los dos de Arcadia. Sin embargo, después de conocer al canario, Dishitian supo que no tenía que correr más. Para hacer frente a la segunda guerra de soberanía solar, elegimos concentrar las tres soberanías solares en manos de Sumo. Canary dijo con una ligera sonrisa. Entonces, solo necesitas el consentimiento de Sumo. A diferencia del antepasado Star Sea Dragón King, con la fuerza de Salamandra ahora verde y amarilla, solo el antiguo líder del dragón de fuego ha alcanzado las cuatro cifras. Pero él no es una especie de dragón de sangre pura y su fuerza es inferior a la de la especie más fuerte. La confianza ordinaria en la superioridad de las tropas no es obvia. Una vez que se lucha solo, el problema quedará expuesto. Si no solo no se apoderara de más soberanía del Sol, sino que también perdiera su única soberanía solar, entonces perdería mucho. Con esta mentalidad, le dio la soberanía del Sol Chenlong asumó para que la mantuviera en su nombre. El león de Ritian también fue por la misma razón, dando la soberanía del Sol Leo asumó. Todos estaban dispuestos a creer que Sumo nunca podría perder en la guerra por la soberanía del Sol. Al escuchar las palabras de Canary, Dishitian se sorprendió un poco. No es de extrañar que se tomen decisiones ajenas, también es una elección muy normal confiar recursos a los fuertes en el Vox. ¿Se difundió tan rápido la noticia de la segunda guerra de soberanía solar? ¿Cómo se prepararon de antemano? ¿No se conoce esta noticia mediante una pequeña investigación en el Grupo Divino? Canary realmente no pensó que hubiera nada fuera de lo común. Sin mencionar que todavía hay pequeños demonios de la place en nuestra Liga Mayor de Arcadia, y todavía es muy sencillo encontrar esta información. El demonio de la place es un monstruo imaginario que ocupa el Reino Onnisciente. El nombre es la misma serie que el demonio de Maxwell, pero hay una brecha muy grande en Linger. Básicamente, la place de Moon puede obtener otra información. No es de extrañar conocer la inteligencia de la Segunda Guerra Soberana Solar. Los dioses no lo ocultaron específicamente. Después de todo, la cuestión de cruzar el fin de la estesicidad originalmente debía ser celebrada por todo el mundo. También es necesario filtrarse a los niveles inferiores con anticipación y acumular un poco de popularidad. El emperador Shytian no había pensado en esto antes. Después de escuchar la explicación de Canary, se dio unas palmaritas en la cabeza con molestia. Ya sabía que no debería haber ido con Akuyasa primero. Ahora que todo el mundo lo sabe, parece que no tiene sentido ocultarlo. Ver la expresión molesta del emperador Shytian. Al escuchar el frente, Di Shytian todavía estaba un poco conmovido. Pensé que cuando el canario también consolaría a la gente. Al escuchar la espalda, su expresión se quedó un poco sin palabras. Es bueno que también sea un enviado especial del grupo divino, no hables como si fuera una basura. ¿Eh? ¿No eres un desperdicio? Canario se tapó la boca y dijo sorprendido. ¡Ey! No creas que puedes regañar a la gente diciendo honoríficos. El emperador Shytian inmediatamente intentó protestar. Pero antes de que pudiera decir algo, Canary se detuvo y lo interrumpió de inmediato. ¡Hemos llegado! El emperador Shytian tuvo que callarse. El lugar al que llegaron los dos fue la granja detrás de la estación de Arcadia. La última vez, después de que el arcángel Uriel destruyera la estación Acadia. Y el trabajo de reconstrucción de la estación, por supuesto, no se entregará a personas de distintas religiones que celebran un festival. En cambio, la iglesia de la cruz era responsable de la financiación, Arcadia era responsable de la planificación y la comunidad tipo edificio bajo la mitología griega era responsable de la construcción. Capítulo 992 El pasado que fue adorada como un dios y tiene una herencia correspondiente. Por lo tanto, en términos de cultivo de plantas, ella puede usar directamente el poder divino para aprovecharlo. Las sandías maduradas con energía no son muy diferentes del crecimiento normal. Eso sí, en ausencia de luz solar, el color es mucho más claro. Pero el sabor no es mucho peor. Justo cuando llega un invitado, puedes invitarlo a comer melón. Al decir esto, Suma miró al canario y a Di Shytian que ya se habían acercado y le hizo un gesto a Argel. Al principio, Argel no tenía opinión. Al ver que la persona que vino era el emperador Shytian, inmediatamente mostró una mirada de disgusto. La sandía que atesora a Argel es un desperdicio para este tipo, Di Shytian, elegiré una normal. Al decir esto, Argel inmediatamente tomó el melón y se fue. Bajo el poder de la diosa Madre Tierra, las enredaderas de melón recién truncadas también se reconectaron rápidamente. Al ver la actuación de Argel, Sumo se quedó un poco sin palabras. Esta es la preciada sandía de Argel, que obviamente recogió de manera casual. Pero tampoco rompió eso. Inesperadamente, Di Shytian, que ni siquiera tenía las calificaciones para comer melones, se oscureció, pero no estaba preparado para lidiar con Argel, sino que miró a Sumo. ¿Cómo tienes tiempo para administrar la tierra? ¿Es un hobby? En el huerto de Bojes, la comida y el agua son suministros muy importantes para las clases medias y bajas. Después de todo, aquí no hay producción científica. Las zonas superiores a 4 y 3 dígitos no están nada mal para estas cosas básicas. La mecanización de la producción de cereales no se ha completado por debajo de las 5 cifras. Básicamente, son cultivados y vendidos por comunidades que saben plantar, y otras comunidades solo necesitan comprarlos. Sin embargo, en última instancia, las compras generan problemas de seguridad alimentaria. Ya sabes, cuando los recursos son escasos, los alimentos y el agua escasean. Por lo tanto, las comunidades grandes como Arcadia generalmente tienen granjas administradas por un departamento de logística dedicado. Sin embargo, es raro que una fuerza de combate principal como Sumo y un líder comunitario se preocupen por este tipo de cosas. Después de todo, solo en tiempos de guerra o caos es necesario preocuparse por el suministro de estas necesidades. En la actualidad, el palco es pacífico y pacífico, y una vez superadas todas las pruebas finales de la humanidad, no puede haber cambios importantes. En este contexto de tiempos de paz, Venezuela no necesita prestar demasiada atención a la seguridad alimentaria. Excepto por pasatiempos personales, no utilice otras soluciones. No lo entiendes, cultivar hortalizas es nuestro instinto de vida oriental. Al escuchar la pregunta de Dixitian, Sumo sonrió levemente. Además, en la estación no muy tranquila, es mejor preparar más materiales para el invierno. Al escuchar las palabras de Sumo, el emperador Dixitian quedó un poco desconcertado. ¿No es muy común? ¿Qué más no es del todo pacífico ahora? ¿Le preocupa la segunda guerra por la soberanía solar? El emperador Dixitian inconscientemente pensó en esto e inmediatamente hizo un gesto con la mano para explicar. No te preocupes por esto, de todos modos, es Shirayasa quien lidera la elaboración de reglas, no habrá ningún problema. Con su personalidad, definitivamente hará algunos juegos de recompensas extraños pero divertidos. Como no participó en la guerra por la soberanía del Sol, Akuyasa naturalmente se soltó un poco. Sin embargo, ella misma no está demasiado fuera de lugar, probablemente solo algunas bromas más. Al escuchar al emperador Dixitian decir esto, Sumo negó con la cabeza. Eso no es lo que me preocupa. Al decir esto, no tenía la intención de seguir profundizando este tema, pero tomó la iniciativa de provocar las intenciones del emperador Dixitian. Viniste aquí esta vez para invitarme a participar en la guerra por la soberanía del Sol, ¿verdad? Así es, ya que sabes, no me molesto en hablar mucho. El emperador Dixitian asintió. La segunda guerra soberana solar trata sobre el futuro de la un juego de recompensas normal. Historia humana en Akotei. Dicho esto, trata esto como si fuera... El emperador Dixitian recordó amablemente. Demasiado conocimiento puede ser un obstáculo. De todos modos, no importa cuál sea el resultado, no obstaculizará el avance de los tiempos. No hay problema, acepté. Sumo, naturalmente, no se negaría. Aunque ahora tiene tres soberanos solares en él, esto es completamente insuficiente para él. Los tres soles solo pueden completar el linge de Rama. Si desea perfeccionar el mapa de creación de estrella simulado a Batara, debe obtener diez soberanías solares para completar el linge de Sumo al nivel de dominio completo. En conjunto, se necesitan un total de trece soberanos solares. Esta guerra de soberanía solar es un coto de caza legítimo para Sumo y, naturalmente, es imposible dejarla pasar. Sin embargo, la guerra por la soberanía del sol comenzó tan pronto y los dioses planearon comenzar a celebrar tan pronto. Sumo negó con la cabeza y preguntó en tono arrepentido. Vio la expresión de Sumo del barro no puede sostener la pared. El emperador Dixitian estaba un poco desconcertado. ¿Todas las teorías sobre el final de la vida han cruzado por casa, hay algo de malo en celebrar en este momento? Al escuchar esto, Sumo mostró una risa a burlancia. ¿Toda escatología se ha cruzado y es este el consenso de los dioses hoy? Capítulo 993 Al ver la expresión de Sumo, el emperador Dixitian inexplicablemente se sintió un poco incómodo. ¿Será que después del siglo XXI habrá una nueva prueba final para la humanidad? Eso no está bien. Según las observaciones del demonio de la place, así como de las dos diosas y otros. El rey demonio distópico y el rey demonio absoluto son las dos últimas pruebas finales de la humanidad que deben ser derrotadas para cruzar el fin de la historia humana. Después de eso, solo es necesario observar el periodo de transición histórico para garantizar que la humanidad pase con seguridad. No hay nada de que preocuparse, no importa cómo se mire. El acertijo que provocó la prueba final de los dos humanos también fue resuelto por Sumo cuando mató al rey demonio absoluto antes. El núcleo reside en el tercer tipo de máquina de movimiento perpetuo. Hoy todo está claro y no falta nada. Pensando eso, por precaución, Di Shytian todavía preguntó. Sin embargo, Sumo no quiso responder. La caída del grupo Dios no fue uno o dos días, y el grupo Dios no podría haber ayudado mucho en este asunto. Si les dices, crearás problemas. En términos de agregar problemas, el emperador Shytian nunca decepcionará. Entonces, después de pensarlo, Sumo preguntó. ¿Cuándo comenzó oficialmente la segunda guerra por la soberanía solar? Aún no se ha fijado el momento. El emperador Shytian se rascó la cabeza. Este juego de recompensas aún se encuentra en el período de planificación y todavía se está buscando el consentimiento de los poseedores del Soberano del Sol según el procedimiento. En cuanto a cosas como las reglas del juego de los regalos y la duración, no son cosas que se puedan resolver en un momento. Sin embargo, incluso si Sumo a un año como máximo, debería poder comenzar el juego después de un año. Según experiencias pasadas, el emperador Shytian así lo dijo. Al escuchar esto, Sumo quedó atónito. Abre la boca es un año y te avisarás ahora de las cosas en un año. Cuando sólo quería quejarse, recordó que el concepto de tiempo de la semilla inmortal parecía ser diferente al de la gente común. Aunque Sumo también es una especie inmortal, el tiempo que ha experimentado ahora no es largo y el encuentro en el palco es magnífico, por lo que el concepto de tiempo no es diferente al de la gente común. Pero para otros, un año no es más que un abrir y cerrar de ojos. Excepto que los conejos negros jóvenes pueden ser un poco sensibles a esta época. La etisia, Arger y otros probablemente no crean que este tiempo será largo. Incluso el canario como ser humano ha sobrevivido durante al menos mil años. Pensando en esto, Sumo no pudo evitar mirar al canario. Entonces, ¿este chico también es una chica sobrante super mayor? No importa cuán inteligente fuera el canario, no podía adivinar lo que estaba pensando Sumo. Sin embargo, las mujeres son muy sensibles a la mirada. Sumo, ¿no deberías estar pensando en algo malo? El canario mostró una expresión sospechosa y miró a su líder. Absolutamente nada. Sumo no entrecerró los ojos. En comparación con Argel, una loli viviente parecida a un fósil, Canari tiene casi la edad de un bebé, así que todavía es joven. HMPH tilde vamos a creerte. El canario se llevó las manos al pecho, ignorando temporalmente la mirada irrespetuosa anterior de Sumo. Por parte de Sumo, retomó el tema. Un año, como preparación, es suficiente, con la personalidad de Akuyasa, definitivamente querrá realizar el juego de recompensas más lujoso, ¿verdad? Muy posiblemente. El emperador Shytian asintió, la personalidad de Bayasa es así, se estima que no cambiará. Después de pensar unos segundos, Sumo hizo una propuesta. No importa cuán lujoso sea el juego de regalo, sólo unas pocas personas pueden verlo en vivo y, según la convención, los dioses probablemente sólo puedan ver la transmisión, que inevitablemente está demasiado desierta. Dado que es para celebrar la celebración de cruzar el viento de la decadencia, ¿cómo pueden los dioses no participar en ella? ¿Qué tal esta guerra de soberanía solar en lugar de celebrarla en el reino celestial? Escuchar a Sumo decir esto. El emperador Shytian mostró una mirada de intención. El reino celestial se mantiene y los dioses están mirando, un juego de regalos así no tiene precedentes. Es sólo, de esta manera, la comunidad de las clases bajas y bajas en el palco no será visible. D. Shytian no estaba dispuesto a sacrificar los derechos e intereses de las comunidades comunes. ¿No hay una transmisión en pantalla completa? Añadió Sumo. Además, la guerra por la soberanía del sol debe haber involucrado más de un partido, y si quieres divertirte con la gente, puedes simplemente colocar las subsedes en diferentes lugares. El lugar principal está ubicado en el reino celestial para presidir la ceremonia de apertura, lo que no sólo puede permitir que los dioses celebren bien, sino que también permite que los niveles medio e inferior del palco puedan vislumbrar el comportamiento de los dioses. Escuche el plan de Sumo. De hecho, el emperador Shytian estaba un poco conmovido. Si es sólo la ceremonia de apertura al reino celestial, no es imposible. Los dioses han acompañado la historia humana a través de una era tras otra. Ahora, la era de Pistis está llegando a su fin y se acerca la era de Acuario. En este importante momento, no está mal que la gente sepa más sobre los dioses. Para ser honesto, también sintió que el grupo divino actual estaba demasiado entumecido y que era bueno tener más contacto con el nivel inferior del palco. Sin embargo, un vistazo al comportamiento de los dioses, si otros lo dicen, creo que no es nada, pero ¿cómo puede salir de tu boca como un sarcasmo? ¿De verdad no quieres hacer nada malo? El emperador Shytian miró la expresión de Sumo con cierta duda. ¿Tú, un tipo que derrotó a un millón de dioses sólo, respetarías tanto a los dioses? Sin embargo, recordó que cuando estaba peleando con el millón de grupos de dioses, Sumo era despectivo y descuidado con esas especies de dioses. Este es un estilo completamente diferente al actual. Cuando las cosas van mal, habrá demonios. Al escuchar las palabras del emperador Shytian, el rostro de Sumo se oscureció. Di Shytian, un tipo con un corazón negro, realmente dudaba tanto de él acerca de este joven héroe que mató el juicio final de la humanidad. Incluso si su propuesta realmente no es buena. Dejando de lado este hecho, ¿no hay algún problema con las sospechas infundadas del emperador Shytian? ¿Tienes que cambiarlo a los niveles inferior y medio del palco para ver los rostros desvergonzados y depravados de tus dioses, para que te sientas cómodo? Sumo dijo sin palabras. Lo que no esperaba era. Al escuchar esto, el emperador Shytian asintió de inmediato. Está bien si dices eso. Regañar directamente, no es sarcasmo. Ser regañado por el joven Jindjie cuya fuerza está por encima del grupo de un millón de dioses no es algo malo para el arrogante y arrogante grupo de dioses. Capítulo 994 ¿Estás sacudiendo a M? Sumo no pudo evitar quejarse. Para este nivel de ataque, el descarado Di Shytian ha podido hacer oídos sordos. Hablando de eso, Shirayasa me pidió que te hablara. ¿Akuyasa? ¿Para qué me busca? Sumo estaba un poco desconcertado. No había mucha intersección entre él y Akuyasa. Es decir, la última vez que la visité fue por la soberanía solar de Ofiuco sobre Leticia. Mientras luchaba contra la prueba final de la humanidad y el rey demonio absoluto, Baiyasa entregó esta soberanía solar a Sumo para su custodia, y lo ha sido hasta ahora. Desde este punto de vista, Sumo todavía le debe un favor a Baiyasa. Sin embargo, los dos no tenían ninguna amistad personal. ¿Qué busca la otra parte? Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Ella no lo dijo específicamente, solo quería pedirte ayuda. El emperador Shytian extendió las manos y dijo que no lo sabía. ¿El rey demonio de la noche blanca realmente quiere que le ayude? Suena algo interesante. Al escuchar las palabras del emperador Shytian, Sumo mostró una expresión de interés. A Baiyasa, este pervertido, no debería importarle nada en particular excepto el palco en sí, ¿verdad? Sumo no tenía ni idea aquí. El canario se inclinó levemente. Recordando el magnífico color en los ojos de Baiyasa cuando Sumo mató al rey demonio absoluto con una triple espada de luz brillante antes. No pudo evitar murmurar en su corazón. Ese pervertido de Baiyasa, ¿no debería estar interesado en mi familia Sumo? Originalmente quería crear oportunidades, pero no esperaba que antes de tener tiempo de hacer algo, Baiyasa rápidamente lo diera a cambio de nada. Esta vez deja pasar a Sumo, ¿es porque quiere dar una dote? Canario adivinó. Desde este punto de vista, mi plan para Akoto Paradis se parece prometedor. Incluso un fenómeno como Shirayasa puede ser capturado. Incluso un tonto como Arger puede conquistar. Si agregas la reina de Ayawen, lograrás la colección de los tres niños problemáticos principales. Simplemente no sé si existe esta oportunidad. Sumo no tenía ninguna idea de su lado y Canario ya lo había ayudado a recordarlo. Parece que, a veces, el maestro militar de Arcadia no es muy confiable. Después de hablar sobre la comisión de Shirayasa. El emperador Shytian miró a todos a su alrededor y deliberadamente se aclaró la garganta. Ejem. Pensó que esa pista sería suficiente. Sin embargo, ¿por qué, Dishitian, estás resfriado? Argel preguntó con curiosidad. ¿No se dice que las personas estúpidas no pueden resfriarse? Como especie divina, estás realmente humillado. La loli de cabello castaño negó con la cabeza, mirando por qué eres tan poco competitivo. El canario también fingió no entender y miró a Dishitian con una sonrisa. No tengo frío. El rostro de Dishitian se oscureció y luego dijo sin rodeos. Estoy insinuando que hay algo que decir entre Sumo y yo, ¿pueden ustedes dos no tener nada que ver el uno con el otro y evitarlo por el momento? Al escuchar esto, Arger se sintió un poco triste. Hay algo que ocultarle a Al-Chan. Al-Chan es dependiente del maestro, ¿cómo puede ser más confiable que tú, el dios del desperdicio, verdad? El canario del costado también mostró una expresión curiosa. Emperador Dishitian, ¿no deberías pensar que Sumo nos lo ocultará al final? Si el grupo divino te pide que transmitas el mensaje, será lo mismo que nos lo digas directamente. No le preocupaba que el emperador Dishitian fuera desfavorable para Sumo. Solo inconscientemente tenía curiosidad por las noticias que transmitiría el emperador Dishitian. Después de todo, ahora su identidad es la del enviado del grupo divino, y tal vez lleve la orden del grupo divino. Canari no quería que esos dioses enfrentaran a Sumo. Aunque la sabiduría de Sumo no es inferior a la de ella, muchas veces los dioses juegan yin no dependen de la sabiduría sino del conocimiento y la experiencia. En este sentido, Sumo, que acaba de llegar al box, todavía carece, por lo que ella un poco preocupado. Al ver la actuación de Canari, Dishitian inmediatamente supuso que quería ser corrupta. Entonces él inmediatamente negó con la cabeza. No te preocupes, no tiene nada que ver con la misión del grupo de dioses, es solo mi asunto personal. Al ver que los dos todavía se negaban a irse. El emperador Dishitian suspiró. Entonces solo puedo utilizar el último recurso. Con las manos presionadas sobre la mesa, se puso de pie directamente. El corpulento cuerpo del dios militar miró a las dos chicas frente a él. Juntó las manos, como si quisiera activar la técnica secreta especial del Buda. Puerta. La divinidad del dios militar lo hace destinado a no ser un dios de buen carácter. Ante el rechazo de las dos chicas, el estado de ánimo de Dishitian ha llegado a su punto máximo. Entonces, el estado de ánimo explotó. Canario, Arger. El emperador Shitian bebió violentamente, como un león y un tigre. Luego, al instante, su tono fue tan suave como el de una oveja. Solo sea amable y vete, realmente no puedo dejar que veas esto. El emperador Shitian juntó las manos y se inclinó levemente. Rezó a las dos niñas en un gesto humillante. Este es su último recurso, fingiendo ser compasivo y suplicando clemencia. Argel, que vio esta escena, quedó atónito. Sabía que el emperador Shitian no tenía templanza, pero no sabía que era tan indisciplinado, como dios militar y dios de la victoria, que en realidad decidió ceder y pedirlo tan fácilmente. Tú, 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 ya estás indefenso. Después de suspirar, incluso Argel, frente a una postura tan baja como la de Shitian, solo pudo ponerle una cara. Ya es una pena que la existencia de tres dígitos haya llegado a este nivel. No hay necesidad de seguir haciendo huelga. El canario del costado simplemente no dijo una palabra. Simplemente negó con la cabeza habitualmente. Salir al lado de Arger. ¡Ey! ¡Qué villano! Aunque lo esperaba, pero en realidad sufrió este tipo de trato, el emperador Shitian todavía estaba un poco tapado. Los canarios, en particular, parecen considerarse un tipo de residuo que caerá en desgracia. Esto debilitó ligeramente su autoestima. Pero hice una petición tan humillante. Es normal que los dos no estén dispuestos a cuidar de sí mismos. El emperador Shitian no dijo nada más, esperando hasta estar seguro de que las figuras y el aura de los dos desaparecieron. Inmediatamente hizo un puz y se arrodilló frente a Sumo. Sumo, que estaba mirando, quedó atónito. Aunque esté sobre una rodilla. Pero esta es una existencia a nivel de reino todopoderoso de tres dígitos, incluso si se enfrenta al mundo venerable del reino todopoderoso, solo necesita juntar las manos para saludar, pero es muy respetuoso con Sumo al frente. ¿De él? No es necesario que hagas un regalo tan grande, no parece que esté listo para presionar el dinero. Sumo se tocó el bolsillo y luego abrió las manos. Así es. ¿No es el festival de primavera ahora mismo, qué estás haciendo? Capítulo 995 Bajo los ojos ligeramente dudosos de Sumo. El emperador Shitian realizó solemnemente la cortesía de sus subordinados. Rebelindra, he visto al maestro de secta. Al escuchar el nombre del emperador Shitian, Sumo quedó un poco desconcertado. ¿Maestro de secta? No recuerda cuándo añadió esa capa de identidad. Dado que el nombre utilizado por el emperador Shitian es Indra y también se refiere a rebelión, naturalmente no se refiere al budismo o al hinduismo. Es decir, este es el nombre del zoroastrismo. Y lo que Sumo sabía era que el maestro de secta de la secta zoroastriana debería referirse a la madre del dios maligno. Cuando heredó la soberanía, pareció ver las dudas de Sumo. El emperador Shitian todavía mantuvo una postura respetuosa y comenzó a explicar. El maestro de secta, el jefe del grupo de dioses zoroástricos, siempre ha estado en manos de la madre del dios maligno. La mujer nacida para cumplir el mínimo común múltiplo de la cosmología fue la maestra de secta antes del zoroastrismo. Si bien es la maestra de la secta, también es el núcleo del grupo de dioses y su poseedora simula el mapa de creación estelar a vista. Como se mencionó anteriormente, el establecimiento del grupo de dioses zoroastricos fue creado por la división de la divinidad por parte de Mitra. Entre ellos, Aura, el dios supremo de la luz y el fuego, es también la encarnación de la luz espiritual más elevada en poder de Mitra. Y el dios supremo maligno, que corresponde al dios supremo bueno, es decir, la madre del dios maligno, su nacimiento no tiene nada que ver con Mitra. Es puramente una existencia convocada por el palco para completar los números. Es sólo que, por alguna razón, Mitra no puso Aura en la posición de soberano, sino que se lo dio a la madre de los dioses malvados. El emperador Shitian no pudo adivinar el significado profundo de Mitra. Pero la herencia del señor de los dioses tiene sus propias reglas. Después de la muerte del señor madre del dios maligno, el puesto de maestro de septa estaba en manos del señor Aura, pero debido a la caída del señor Aura, este puesto no ha sido efectivo. Después de que Aura no pudo atacar el reino de pleno poder, y después de que Lingge cayera y fuera acogido por el Buda, incluso la divinidad cambió y se convirtió en el rey Yasura del Buda. Naturalmente, una divinidad así no puede suceder en el puesto de soberano. Hasta que Suma mató al rey Yasura. Y después de la batalla anterior con el rey demonio absoluto, después de completar con éxito a Uraslinger. Naturalmente, consiguió el puesto de soberano. Después de escuchar la explicación del emperador Shitian, Suma se tocó la barbilla. De repente, convertirme en el líder del grupo de dioses, parece ser muy apremiante. Es una lástima que este grupo de dioses sea ahora el único que está conmigo. El grupo de dioses con sólo su propia persona, incluso si se convierte en el líder del grupo de dioses, parece que no es gran cosa. Y aún más sin palabras. Calcúlalo en detalle. Los tres dioses que quedan hoy en el palco están estrechamente relacionados con el Lingge Zoroástrico. Dos de ellos fueron atacados personalmente por Sumo. En otras palabras, Sumo logró con éxito el resultado de eliminar a sus subordinados en su grupo divino. Es realmente gratificante. Y además de los dos del rey Yasura y Azdaká y la existencia que fue apuñalada por Sumo. El tercio restante es una especie de deidad profundamente relacionada con los dioses zoroástricos. Era Dishitian arrodillado frente a él. Entonces, ¿qué quieres decir con eso? Sumo inclinó la cabeza con sospecha. Al escuchar a Sumo preguntar nuevamente, el emperador Shitian mostró una expresión de asombro. Rebel Indra, ven y pide de pecado al señor Sumo. Respondió avergonzado. En cuanto a qué tipo de pecado agrada, no es necesario dar más detalles sobre este punto. Como dios maligno de la antigua religión zoroástrica, Mitra también lo confió a Barams Linge a través del soberano. El zoroastrismo realmente no le falta al emperador Shitian. En ese momento, él era originalmente un dios malvado, y el zoroastrismo siempre había tolerado las malas acciones de Indra. Si luchas solo, naturalmente no participarás, pero si el enemigo comienza a sacudir a la gente. Su zoroastrismo tampoco es vegetariano. Los dioses malvados siempre han tenido amistad entre sí. Sin mencionar que Mitra también le había dado la autoridad para ganar, y Linge de Baran fue tratado muy bien. Pero. Está claro que en este caso está claro que el zoroastrismo está en su apogeo. El emperador Shitian, sin embargo, no logró la lealtad más básica. El sacrificio del conejo lunar, a los ojos de los demás, puede ser la oportunidad para que el dios maligno cambie su corazón, y es el factor más importante en la transformación del emperador Shitian en un dios bueno. Pero este no es el caso a los ojos de los colegas del lado de los dioses malvados del zoroastrismo. El emperador Shitian, que recorría la tierra, no sabía cuántas vidas de dioses innatos y se habían llevado Budas. Un dios maligno tan feroz en realidad se cambió a sí mismo debido a un conejo lunar y abandonó el zoroastrismo. ¿Incluso te uniste a la puerta de Buda? Desde cualquier punto de vista, esto es una traición manifiesta. Desde el punto de vista del propio Di Shitian, este sigue siendo el caso. Por lo tanto, encontró a Sumo para declararse culpable. Aunque ha roto con el zoroastrismo. Pero el emperador Shitian todavía sentía algo por este grupo de dioses. En el enfrentamiento anterior entre Sumo y el grupo divino, la razón por la que defendió tanto a Sumo, e incluso no dudó en ofender al divino hijo del reino todopoderoso, también tenía una capa de razones a este respecto. Escuchar al emperador Shitian decir esto. Sumo probablemente entendió lo que quería decir. Aunque había traicionado el zoroastrismo, sólo había trazado una línea consigo mismo como un dios maligno, y nunca había sentido rencor hacia el grupo de dioses del que provenía. Sin embargo, después de la deserción del emperador Shitian, la secta zoroástrica, que originalmente estaba en su apogeo, gradualmente fue cuesta abajo y finalmente se desmoronó. Probablemente se atribuyó a sí mismo parte de la caída de los dioses zoroástricos. Esta vez llegué a encontrarme a mí mismo, probablemente con un atisbo de expiación. Después de darme cuenta de esto. Sumo sonrió levemente y negó con la cabeza. No hay necesidad de pedir pecado, porque no tenéis ningún pecado. Al escuchar a Sumo decir esto, el emperador Shitian inmediatamente quiso explicar. Pero Sumo lo detuvo sacudiendo la cabeza. «Indra, ¿cuál es tu posición demoníaca en la cosmología zoroástrica?» Preguntó Sumo. «Renegado». El emperador Shitian respondió de inmediato. «Así es, deserción». Sumo asintió y dijo casualmente. «En este caso, la rebelión es tu destino, es decir, la rebelión es la trayectoria que debe existir en tu destino, y es el instinto de los dioses implementar tu propio concepto, por lo que tu comportamiento no es una traición». Dijo Sumo. Al ver a Dishitian, parecía que todavía era un poco incapaz de calmarse. Hizo una pausa y añadió. «Si todavía tienes dudas, escúchalo». En nombre del patriarca zoroastro, te informo, Indra, que sigues tu propio concepto de deserción, no cargues con ningún pecado conmigo. Capítulo 996 La razón por la que Sumo dijo esto no fue por su amistad con el emperador Shitian. Aunque es un general de postes de luz, también es el líder del grupo divino, y si es favoritista en un momento serio, Sumo no puede hacer ese tipo de cosas pasadas de moda y no aceptará ese tipo de trato. Con la dignidad del emperador Shitian. De hecho, a los ojos de Sumo, realmente no creía que el emperador Shitian fuera un rebelde. Un dios maligno que lleva a cabo una misión de deserción desde su nacimiento. «Renunciará al mal y se volverá al bien» es algo que se ha decidido desde el principio. Después de escuchar las palabras de Sumo, el emperador Shitian no se sintió aliviado, pero mostró una sonrisa irónica. «Alguien que seguramente algún día traicionará, este es mi destino» y, de hecho, ya lo había adivinado. Fue sólo en boca de Sumo que se confirmó por primera vez. No es de extrañar que abandonara el mal y siguiera el bien, Shizun se aceptaría a sí mismo tan fácilmente, se estima que este adulto ha visto esto desde hace mucho tiempo. «¿El maestro de secta anterior, por qué creó un subordinado que estaba destinado a traicionar?» Preguntó el emperador Shitian desconcertado. En ese momento, finalmente supo por qué sus antiguos colegas nunca lo persiguieron después de que traicionó el zoroastrismo. Probablemente no sepan la verdad sobre su lindige y no les importará si la saben. Esto sólo es posible si el anterior maestro de secta, la madre del dios maligno, suprime este asunto a él mismo. Al pensar en esto, quedó muy desconcertado. ¿Por qué este adulto creó a alguien que estaba condenado a traicionar? ¿Por qué este adulto dejó de perseguir a los demás? La razón por la que estoy tan apegado a ti es probablemente porque tienes una misión muy especial, ¿verdad? Dijo Sumo casualmente. ¿Una misión muy especial? El emperador Shitian estaba un poco desconcertado. ¿Qué misión tiene él mismo, como él mismo no lo sabe? Incluso si fue por la influencia del concepto linger, abandonó el mal y se volvió hacia el bien a partir de sus propias ideas. Después de devolver el estandarte del mal, no recibió órdenes de la madre de los dioses malignos. Si tuviera que decir, ¿qué deberes le había encomendado el zoroastrismo? ¿Te refieres a lo de Brian Linger? El emperador Shitian inmediatamente pensó en esto. En el pasado, cuando devolvió el estandarte del mal, también quería devolver el linger de Barán. Sin embargo, fue rechazado por el maestro de secta. La madre de los dioses malignos en ese momento no dijo nada, pero le pidió que lo guardara bien. Esta frase no es una orden en absoluto. Entonces el emperador Shitian nunca había pensado en eso antes. Pero ahora parece que es precisamente por estas palabras que el emperador Shitian preservará el límige de Barán hasta el día de hoy hasta que se lo entregue a Sumo. Si Sumo es el maestro de la secta zoroastrica de este periodo. Entonces, el emperador Shitian es la cuña clave para ayudar a revivir la religión zoroastrica. Supongamos que todo está calculado. Entonces la misión del emperador Shitian queda clara. Fue un incendio esporádico que se preservó sabiendo que los dioses zoroastricos serían destruidos. Incluso el propio emperador Shitian no conocía la existencia de esta yesca. Para que puedas engañar a los dioses y a los Budas. Hasta la aparición de Sumo, que activó el linger de Barán, despertó el linger de Aura y estableció el linger de Mitras. Solo entonces el jefe del grupo de dioses zoroastricos y el núcleo del grupo de dioses resucitaron en este mundo. Después de pensar en esta posibilidad. El emperador Shitian quedó completamente conmocionado. ¿Puede realmente tener éxito un diseño que abarca incontables años? Si fuera él antes, naturalmente no creería que alguien pudiera permanecer tumbado durante tanto tiempo, incluso si fuera un campo de máxima potencia. Pero ahora, el emperador Shitian, que había excavado las hazañas de Mitra, no se atrevió a afirmarlo. Después de todo, puede aparecer Mitra, la persona que promovió directamente las dos transiciones históricas del multiverso. No es imposible que el maestro de secta planifique el resurgimiento de la secta zoroastriana durante incontables años. Además, Lord Seclmaster y Lord Mitras parecían conocerse. Si se trata del diseño de los dos juntos, no sorprende lo increíble que es. De esta manera, el propio Linge Desertor es algo indispensable. Si no desertara por completo y se uniera a otras sectas, inevitablemente sería destruido junto con la secta zoroastriana. Al ver la mirada de asombro del emperador Shitian, Sumo sonrió levemente. Es sólo una especulación, no hay que tomárselo completamente en serio. La desaparición del zoroastrismo es una conclusión inevitable, y no es sorprendente que dejen atrás el poder del renacimiento. En cuanto así este revés puede desempeñar un papel. Se estima que no tienen fondo en sus corazones. Debería haber estado ahí por casualidad. Y que así sea. Di Shitian asintió, aunque no había evidencia, sintió que la especulación de Sumo probablemente sería la situación real. Dado que no hay pecados y, de hecho, has cambiado a los dioses, no hay necesidad de seguir siendo cortés con mis subordinados. Sumo miró al emperador Shitian y le indicó que se levantara. En cualquier caso, la misión del emperador Shitian se ha cumplido. Sumo no estaba en posición de permitir que el emperador Shitian abandonara el trabajo bien remunerado de la secta budista y lo siguiera. No hay castigo, ¿es esto suficiente? El maestro de secta es realmente magnánimo. No esperaba pasar este nivel tan fácilmente. El emperador Shitian no pudo evitar sentirse aliviado. Justo antes de que estuviera listo para levantarse. Sumo parecía haber pensado en algo. Así es. Se dio unas palmaditas en la cabeza y luego miró a Di Shitian frente a él. Si tienes que ser castigado para aliviar tu culpa, tengo algo que querer. Al escuchar esto, vio la expresión seria de Sumo. Di Shitian de repente vaciló. Maestro de secta, de repente siento que no me siento culpable, entonces, ¿puedo evitar el castigo? En el momento crítico, volvió a presionar. Siempre siento que Sumo propondrá algo desafinado. Es mejor negarse primero, de todos modos, su piel es bastante gruesa. Sumo, naturalmente, no estaría acostumbrado al emperador Shitian. Si ese es el caso, será mejor que te arrodilles, de repente siento que traicionar al grupo divino es un pecado mayor del que las nueve razas deben culpar. Una boca es un árbitro flexible. Obviamente, Sumo acaba de ser absuelto. Al escuchar esto, Di Shitian se quedó un poco sin palabras. Pero tiene esposa e hijos, y realmente no puede ignorar las palabras de Sumo. Empecemos con lo que quieres, ¿verdad? Pregunto. Sumo tampoco vendió el pase e inmediatamente dijo lo que pensaba. Mon Rabbit, quiero estos conejos. Capítulo 997 El clan Mon Rabbit depende del emperador Shitian, y la propiedad del Inge pertenece al emperador Shitian. Si obtienes este permiso del emperador Shitian, la propiedad de la familia Mon Rabbit, incluido el conejito negro, estará en manos de Sumo. Al escuchar esto, el emperador Shitian inmediatamente negó con la cabeza. Aunque el clan Mon Rabbit rara vez ha sido eliminado, el emperador Shitian a menudo vigila a esta raza dependiente. ¿Sumo quiere esto, no está esto provocando su dolor emocional? Es decir, Sumo lo dijo, puede aceptarlo y peleará directamente con otra persona. Sumo dijo sin ceremonias las palabras que llenaron el corazón del emperador Shitian. El emperador Shitian cambió de opinión porque la niña Mon Rabbit abandonó su vida para salvarse y cambió de opinión de un dios malvado a un dios bueno. Si lo tomamos por separado, este es un mito maravilloso. Entre las muchas historias negras del emperador Shitian, se puede decir que es una página brillante. Debido a la relación con la fallecida Mon Rabbit, es muy educativo cambiar el mal y volver a la derecha, no importa cómo se mire. Si el emperador Shitian no se convierte en mujer en el futuro y ha estado solo para la doncella conejo luna, seguramente se convertirá en un gran poema que alaba el amor. Porque Dishitian no se abstuvo de tener mujeres en absoluto. ¿Qué es un hombre tan pródigo con esposa e hijos que ocupa la comunidad donde está su exnovia? El interrogatorio de Sumo fue tan razonable que el emperador Shitian se quedó sin palabras. Pero pronto se dio cuenta de un problema. La niña novia del clan Mon Rabbit, ¿estás hablando del hijo dios de la luna de esta generación? Solo recordaba la edad del conejo negro. No es que le haya prestado especial atención al conejo negro, sino porque cuando el rey demonio absoluto atacó, fue el sacrificio de nacimiento de esta generación del hijo dios de la luna. Por lo tanto, miró a los ojos de Sumo de la misma manera que miró a Zloa. Inesperadamente, el maestro de secta de la secta zoroastriana era en realidad un lolicón. ¿Cómo te sientes? La aparición de este grupo de dioses acaba de revivir las pastillas. Al ver al emperador Shitian decir esto, Sumo extendió las manos. Está bien y no, ¿cuál es la diferencia entre 16 y 10 años en el clan Mon Rabbit? Como una raza que absorbe el aura de la luna y crece. El clan Mon Rabbit no será adulto hasta que tenga 200 años, lo que equivale a la apariencia de un ser humano de 16 años. Por lo tanto, básicamente no hay diferencia entre el conejo negro de 16 años y el conejo negro de 10 años, y ambos son tipos muy pequeños e inmaduros. Lo que dijo Sumo fue mejor que esperar. Dijo Sumo Zensen. No estoy seguro de qué estás hablando. El emperador Shitian suspiró sin palabras. Con el personaje de Sumo, no le preocupaba que la otra parte tratara con dureza a la familia Mon Rabbit. Es solo, después de todo, el clan Mon Rabbit tiene la jurisdicción para juzgar, y también es una posición muy especial para el Vox, por lo que siempre se siente inseguro darlo así. Di Shitian estaba un poco indeciso. Si se trata simplemente de un dependiente ordinario, solo se requiere su consentimiento. El propio emperador Shitian pertenecía al grupo divino, por lo que no era nada. Sumo no pertenecía al grupo de Dios, o él mismo era el líder del grupo de Dios de Zoroastro, si algo salía mal con sus manos y... Justo cuando el emperador Shitian estaba preocupado por esto. Sumo parpadeó y preguntó retóricamente. ¿Qué te preocupa? ¿Cómo puedo decir que también pertenezco a los héroes que han resuelto la prueba final de la humanidad, y ahora también tengo la divinidad de la especie divina? ¿De qué hay que preocuparse? ¿Tienes miedo de que ataque a los dioses? Ha sido ascendido a tres figuras, pero es su propia persona a los ojos de los dioses. Por supuesto, el grupo de dioses zoroastricos también es un caso atípico en el grupo de dioses. Solo entonces Di Shitian se dio cuenta de que estaba demasiado preocupado. Como juez de Vox, la propia familia Moon Rabbit pertenece al tipo de justicia e integridad. Incluso si Sumo quisiera hacer algo, las restricciones del centro del palco hicieron imposible que el clan Moon Rabbit hiciera cosas que fueran demasiado favorables. Esos niños te serán entregados, recuerda ayudarme a explicar el motivo cuando llegue el momento. Ningún problema. Sumo asintió. Con los padres de Black Rabbit aquí, todavía es fácil de explicar. El suegro y la suegra no deberían permitir que el clan Moon Rabbit caiga en la confusión. Capítulo 998 Después de finalizar el asunto del conejo lunar, el emperador Shitian se despidió. Tenía miedo de que Sumo le sacara algo. Su linge básicamente se ha dividido, y ahora todo lo que queda son su esposa e hijos, así que no puede regalarlos, ¿verdad? Por lo tanto, después de presentar el asunto de la guerra por la soberanía del sol, el emperador Shitian se fue a toda prisa. Después de que él se fue, Canary y los demás regresaron. Sobre el asunto de que el emperador Shitian se arrodillara antes, Sumo no lo dijo. Pero todavía se menciona la cuestión del zoroastrismo. Ante el canario no hace falta esconderse. Por los asuntos internos del zoroastrismo, Canarias no está muy interesada. Sin embargo, Canary expresó su agradecimiento por el comportamiento de Sumo al traer a la familia Muonrabit. Originalmente, el clan Muonrabit se unió a nuestra alianza Arcadia principalmente para luchar juntos contra el rey demonio, pero después de que usted salvó el último ataque del rey demonio absoluto, el clan Muonrabit y nuestra conexión son muy estrechas. En este momento, arrebatárselos de las manos del emperador Shitian es lo correcto, y los conejos lunares son los menos resistentes y los más fáciles de aceptar. Y con ellos, será mucho más fácil para nosotros actuar en Arcadia en el futuro. Como noble en el palco, la familia Muonrabit viajaba mucho. Aunque la jurisdicción del juicio no se puede utilizar para tomar partido, es muy útil ante la incursión del rey demonio. Poder absorberlos como dependientes es una buena noticia para toda Arcadia. Lo único que debe preocuparnos es la guerra por la soberanía solar. Como si estuviera pensando en algo, Canary suspiró. Con su sabiduría y la fuerza de Sumo. Es lógico que no haya necesidad de preocuparse por la guerra por la soberanía solar. Incluso si se trata de un juego de regalo sobre el futuro del box, no debería preocupar a un controlador de juego del nivel de Canary. Ella es del tipo que se siente más emocionada cuanto más estrés encuentra. De lo contrario, en esos años, no habría podido resistir con éxito al rey demonio distópico. Aunque la guerra del soberano del sol es cruel, con el actual nivel de avance de tres dígitos de Sumo, no debería haber nada de qué preocuparse. Pero la expresión de Canary ahora está llena de evidente decepción y preocupación. Es obvio. Su preocupación no era la segunda guerra por la soberanía solar en sí. Se trata de preocuparse por los problemas que se proyectan detrás de este asunto. ¿El actual grupo divino, realmente se ha aflojado hasta este punto? Al escucharla decir esto, Sumo se tocó la barbilla. El cazador que está a punto de obtener su presa es el más relajado, y ante la buena noticia de cruzar el viento de la decadencia, es natural que los dioses se relajen por esto. Por supuesto, la decadencia de los dioses también es un factor importante. Después de que los dos se quejaron del grupo divino. Se miraron el uno al otro. Parece que los dioses no pueden contar con ello. En otras palabras, probablemente podamos confiar en nosotros mismos. Los dos se miraron y sonrieron, y luego, sus ojos ardieron con llamas vigorosas al mismo tiempo. No esperaba volver a enfrentarme a esta desesperación en mi vida, realmente me hizo, he estado emocionado durante mucho tiempo. El canario finalmente encendió el espíritu de lucha. En este momento, la postura de ella y Fancaí es como la de dos personas. Una aspirante a poeta es la figura clave para derrotar al rey demonio distópico. Sumo también sonrió levemente. Entonces reúne a todo el personal, en esta batalla, no puedes luchar solo como antes. Y, y, una hora más tarde. Los ejecutivos de Arcadia se reunieron. Se dice que es una reunión de todo el personal, pero en realidad, debido al sistema elitista, no hay mucha gente de alto nivel en Arcadia. Incluyendo a Alger, Laetitia, Kazuga Takaaki, y Natalion, Vera y otros suman solo una docena de personas. Además, hay un conejito negro que depende de Sumo, que es considerado un miembro supernumerario y está escuchando desde el margen. Al igual que Alger, participó en la reunión como dependiente de Sumo. Entonces, ¿qué pasó y realmente quieres celebrar una reunión general? Cloa, la diosa de la muerte, fue la primera en plantear su pregunta. Ya sabes, incluso frente al rey demonio absoluto, no adoptaron esa posición. Por supuesto, la razón principal es porque fue un encuentro en primer lugar. Pero este no importa. Lo importante es, todas las pruebas finales de la humanidad han terminado, y no es solo la celebración lo que queda a continuación. ¿Por qué tu postura es como una especie de batalla final? Cloa preguntó desconcertada. Aunque es un pervertido, su sentido del olfato es muy agudo. Al ver la expresión sonriente del canario y los ojos tranquilos de Sumo, comprendió de inmediato que la situación actual no era normal. Si fuera realmente un asunto menor, los dos hablarían en serio. Por el contrario, ante los grandes acontecimientos, ambos se relajarán. Pero aquí está el problema. ¿Qué puede considerarse gran cosa para Sumo, que se ha convertido en un nivel de avance de tres dígitos? Es escalofriante pensar en ello. No quieres venganza, así que quieres acabar con la secta cruzada, ¿verdad? Cloa se dio unas palmaditas en la cabeza y de repente pensó en una posibilidad. Si ese es el caso, estoy a favor de ellos, y ya he visto que están disgustados. Está claro que es un buen dios, pero los dioses lo han tildado de rey demonio y no ha estado satisfecho con esto durante mucho tiempo. Escuche sus incongruentes especulaciones. Canary no pudo evitar mirarlo. Cállate tú. Vengándose de la secta de la cruz debido a sus propios rencores personales, ¿crees que los otros dioses se sentarán y mirarán? Ella no dijo si podía hacer eso. Digamos que es demasiado difícil. Sin mencionar el poder de combate de la secta de la cruz en sí, es imposible que los dioses permitan que el cruzadismo sea destruido debido a esto. Después de todo, el cruzado es la religión más importante de la historia de la humanidad en la actualidad, con 2.000 millones de seguidores en el mundo moderno, lo que representa más de una cuarta parte de la población mundial. El colapso de este grupo de dioses será una gran agitación para toda la historia humana de la corte AO. En la historia de la humanidad está a punto de completarse. Ahora que están a punto de cruzar el viento de la decadencia, los dioses, naturalmente, no permitirán que se produzca una agitación a gran escala. Por lo tanto, incluso los dioses que tienen una disputa con la secta de la cruz no permitirán que esto suceda. A menos que sucediera algo terrible que hiciera que los dioses se cuidaran solos, no tienes que pensar en eso. Canario concluyó. Capítulo 999 Al enterarse de que no iba a derribar la iglesia de la cruz, Zloa de repente perdió la motivación. Entonces, ¿qué está pasando? Preguntó Takahaki Kasuga. Aunque es del tipo silencioso. Pero también vio que la situación esta vez no era normal, por lo que quería saber qué pensaban Sumo y Kanari. ¿Conoce la segunda guerra por la soberanía solar? Kanari tampoco vendió el pase y preguntó directamente. Lo sabemos. Takahaki Kasuga ya sintió. Luego de recibir la noticia de boca del pequeño demonio de la place, Kanari no la ocultó, por lo que Arcadia supo que este juego de regalos se llevaría a cabo antes de la llegada del emperador Shytian. Simplemente no sé cuándo se llevará a cabo. La convocatoria de la segunda guerra por la soberanía solar representa que los dioses creen que han cruzado el final del día, y luego solo necesitan celebrar y dividir el pastel para avanzar hacia una nueva era. Kanari dijo esto y miró a Zloa. Por supuesto, hay muchas personas que comparten la misma idea que los dioses, sienten que todos los problemas han sido superados y todo estará bien mientras siga funcionando normalmente. En realidad, no solo no son unos pocos. Más bien, la gran mayoría de la gente en el palco tiene esta idea. Todas las dificultades han sido superadas. Una nueva era de paz y felicidad marcará el comienzo en el futuro. Este es el mensaje de los dioses. También es una idea que todo el mundo está dispuesto a aceptar. ¿Qué está mal con eso? Preguntó Kasuga Takaki un poco desconcertado. El rey demonio absoluto está seguro de que la cruzada está completa, las pruebas finales de la humanidad dentro del rango de observación han sido superadas y no hay ningún problema en la historia de la humanidad, ¿no es así? Por supuesto que no. Por esta cuestión, Canarias la rechaza rotundamente. Apoyó las manos sobre la mesa y miró a su alrededor para observar la mirada de todos. Luego, preguntó retóricamente en un tono extremadamente tranquilo. ¿Están realmente superadas todas las pruebas finales de la humanidad? Por este hecho, del que ni siquiera los dioses tenían la menor duda, Canario cuestionó. Esta pregunta es absurda. Incluso si viene de la boca de un canario, es una tontería. Si dices esto delante de los dioses, definitivamente generarás dudas y ridículo. Pero aquí todos son diferentes. Todos ellos son compañeros que han luchado con el canario e incluso se han enfrentado juntos a la prueba definitiva de la humanidad. Ninguno de ellos cedió ante tan terrible amenaza. ¿Y más ahora? Sin embargo, aunque las palabras del canario no se tomarán a broma. Pero eso no significa que no se sorprendieron al escuchar eso. Hey. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Los ojos de Zloa se abrieron y miró al canario. Canario, no querrás decir que cualquier prueba en humanos resucitará al final, ¿verdad? Esta no es una ocasión de broma, el juicio final de la raza humana que ha sido completamente cruzada no resucitará, ¿no es este un mecanismo que el tribunal de palco ya ha determinado? Si incluso este mecanismo falla. El significado de la existencia de ese palco se ha ido. Si la prueba final de los seres humanos es el surgimiento del cerebro, y mucho menos de los dioses, ni siquiera el reino del poder total puede soportarse. Me temo que todo el multiverso será inferior a la destrucción. Al ver la expresión de Zloa que finalmente se puso nerviosa. El canario sonrió agradablemente. No estoy diciendo que el mecanismo del palco no sea válido. Es solo que también sabes que la prueba final de la raza humana que ha sido completamente cruzada no resucitará. ¿Qué pasa si es la prueba definitiva de la humanidad sin una cruzada exhaustiva? Canary señala el meollo del problema. Al escuchar esto, la audiencia de repente quedó estupefacta. El conejito negro que tuvo la oportunidad de auditar gracias a Sumo parecía aturdido, sin saber lo que significaba canario. Los demás, sin embargo, parecían haber sido alcanzados por un rayo y sus cuerpos temblaron al instante. La prueba definitiva de la humanidad que no ha sido cruzada a fondo y Kazuga Takaki repitió este pasaje. El rostro originalmente alegre se cubrió inmediatamente de sombras. No debería. A su lado, su esposa también mostró una expresión de pánico. Era como si hubiera escuchado el nombre de Grim Rapper. Incluso la etitía se quedó sin palabras por la conmoción excesiva. Si alguien más puede hablar. Solo Chloa Barón, la maestra que inicialmente vio a Canary en el camino hacia el juicio definitivo contra la humanidad, podrá liberarse del shock. Es solo que en este momento, incluso si siempre ha estado lleno de poder pervertido y lleno de conmoción, su expresión en este momento está llena de amargura. Canario, no debería ser ese tipo. Aunque emocionalmente no está dispuesto a creer en absoluto. Pero parece que esta es la única posibilidad. Todos parecieron entender lo que quería decir Canary. Permaneciendo al lado de su mo, el gran demonio del gigante infantil lo levantó la mano bajo el estímulo del payaso calabaza a su lado. Eso y disculpe, ¿de quién estás hablando? Como recién llegada, no tiene experiencia previa. Entonces no está claro qué significa Canario. Escuche su pregunta. El león ritiano a un lado respondió con una voz que no pudo ocultar su sorpresa. De lo que están hablando es del asesino de dioses más fuerte, el rey demonio distópico del mundo cerrado. Escuche el nombre. Incluso Vera, naturalmente aburrida, no pudo evitar mostrar una mirada de asombro. Aunque acababa de llegar al palco, se había enterado de los grandes logros de la comunidad Arcadia y del fundador Canarias por los compañeros de la comunidad. Y entre las grandes hazañas logradas por Canario y otros. Luchar contra el rey demonio distópico con los dioses es la página más deslumbrante. Pero, ¿no es esta prueba final de la humanidad ya cruzada por Lord Canary, ¿por qué reaparece? Preguntó el conejito negro al lado con un poco de miedo. Al crecer escuchando la leyenda de la comunidad Arcadia, no podía creer el hecho de que el monstruo reapareciera. Ya sabes, esa distopía del mundo cerrado es un monstruo entre los monstruos que incluso todo el grupo de dioses en el palco, incluidos aquellos que tienen todos los poderes, han abandonado su cruzada. Si no fuera por el nacimiento del canario. Me temo que este rey demonio distópico podrá devorar todo el territorio del palco. ¿Por qué resucitaría un monstruo invencible a este nivel? Al ver el miedo del conejito negro, Canario le tocó la cabeza con un poco de culpabilidad. Lo siento, en realidad, no esperé para luchar contra el rey demonio distópico, la prueba humana definitiva. Solo estoy esperando que la probabilidad del rey demonio distópico parezca infinitamente cercana a cero mediante engaños. Fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Ritno Velas Ligeras.